Este mensaje, la manera de un verdadero profeta, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 19 de enero de 1963 en Phoenix, Arizona, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Podemos recordar de los tiempos que alrededor del mundo he oído eso en tantos idiomas. Señor, creo yo, solo creer. Y Padre, pedimos que será más que un canto para nosotros esta noche y llegue a ser una realidad. Que tengamos gran fe en ti esta noche. Y ahora pedimos por esta iglesita, su pastor, nuestro hermano Fuller, tu siervo, un hermano en quien tenemos confianza. Y pedimos por su familia, sus trabajadores aquí, los diáconos, síndicos y todos los que entran por estas puertas santas. Pedimos, Señor, que siempre permanezca como un faro para Jesucristo. Bendice a todos los hermanos ministros que están aquí esta noche, los que entran y salen con nosotros por todo el camino. Pedimos, Padre, que tú los bendigas abundantemente. Y pedimos esta noche por otro derramamiento de tu presencia sobre nosotros. Estamos necesitados, Señor. Te necesitamos. Estamos constantemente en necesidad porque estamos aquí en el campo de batalla, Señor, en donde las decisiones tienen que ser hechas. Y pedimos, Padre, que tú nos animes constantemente con tu presencia. Hace tanto para nosotros el saber que tú estás con nosotros. Solo hazte presente, Señor, entonces eso nos anima a seguir adelante. Sana a los enfermos y a los afligidos. Salva a los perdidos. Anima a los desanimados. Date gloria a ti mismo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Creo que fue David que dijo, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Billy dijo hace un rato, dijo, ¿qué no te estás cansando un poco, papá? Dije, sí, yo he estado cansado toda mi vida. Ha llegado al punto que me acostumbré. Empiezo a pensar, bueno, me estoy envejeciendo mucho. Debería descansar un poco. Luego viene alguien cerca de los 80, 90 años de edad, simplemente haciendo arder el país. Casi el doble de mi edad. Ustedes saben, yo pensé, oh, qué cosa, estoy avergonzado de mí mismo. Allá en el tabernáculo, en casa, hay una parejita anciana, apayidada Kid. Provienen de allá de Ohio. Miren, ambos están bien entrados en los 85 u 88. Y ellos están tan ancianos, al grado que ya no pueden ir a las iglesias porque no tienen suficiente voz. Pero ¿saben qué hacen ellos? Casi cada cinta, esta mujercita anciana ahorró su dinero y compró una grabadora. Y así que, ella recibe una cinta, yo le envío cintas, ella toma estas cintas y va a los hospitales, a todas partes en donde ella puede poner esta grabadora. Ella y su pequeño esposo anciano tocando esas cintas. Y luego, yo le envío un rollo grande de tela de oración por la cual he orado. Y de vez en cuando, hermano Willie, ya se me volvieron a cavar las telas de oración. Y luego, cuando los veo, ella entra en la iglesia con cabellito blanco, un pequeño chal, y él, un hombre pequeñito. Hace como cuatro o cinco años, cuando yo estuve en la... ¿Cuál es el nombre de ese lugar allá en Ohio? ¿En donde ellos tienen esa convención cada año? La llaman Chataukua. Pero ahora se me olvida, está allí en los campos. Pero ¿cuál es el nombre de la ciudad? No puedo acordarme de ella. Miren, está, ya está muy cerca. Alguien dijo que pasamos por Miami. Y está cerca de Franklin. Sí, eso es correcto. Allí mismo en... Creo que está entre Franklin. Middletown. Esa es. Eso es correcto. Así que, eso es correcto. Middletown, allá en el río. Así que, en los campos de Chataukua, ese es el gran centro deportivo de baloncesto allí. Y este hermano, oh, los he conocido por años. Y el ancianito hermano, Keith, tiene, oh, supongo que él tenía 80 cuando lo llevaron allá. Y los doctores se dieron cuenta de que su próstata se había vuelto cancerosa. Y así que este crecimiento simplemente se le envolvió. Bueno, le dijeron que tendría que ser operado. Así que lo abrieron. Pues no hay necesidad de operar. Está demasiado avanzado. Bien, dijeron, no hay manera de hacerlo en absoluto. Bueno, trajeron al hombrecito a casa y la operación era dificultosa para un hombre de 80 años de edad. Y él solo pesaba como, oh, supongo, menos de 100 libras. Así que, la señora Keith llamó aquí. Acababa de llegar a casa de alguna parte. El hermano Keith se estaba muriendo. Y dijo, él quiere verlo, hermano Branham, antes que usted, antes que él parta. Bueno, Billy y yo nos devolvimos. Recibimos el mensaje una noche como a las 10. Comenzamos la mañana siguiente como a las 4. Porque al mediodía, el día siguiente tenía que volver a salir. Y casi destrozábamos las llantas de nuestro automóvil llegando allá. El hombrecito, ellos lo levantaron allá cuando yo llegué. Y él tenía un pequeño chal sobre sus hombros sentado allí como un patirar canciano. Simplemente me afectó. Y cuando fui a mirarlo, él miró alrededor. Ahí estaba sentada otra señora anciana. Había sido uno de los miembros de su iglesia desde cuando él predicaba en las montañas, la región del carbón, en Kentucky, y donde ella lavaba por 15 centavos al día para enviar a su esposo allá a los campos a predicar el evangelio. Eso fue como 10 años antes que yo naciera. Predicando el mensaje. Y él miró alrededor y la llamó abuelita. Y él de 80 años de edad. Y ella ya pasaba de los 90. Y así que él dijo, abuelita, te ves blanca como la nieve. Yo pensé, de esa manera debe un ministro mirar a alguno de su congregación. Acostado, estando allí muriéndose. Abuelita, te miras blanca como la nieve. Sí. Y él volvió a mirar alrededor. Él dijo, hermano Branagh. Yo dije, sí, hermano Kid. Y él dijo, bueno, supongo que no pasará mucho tiempo hasta que él envíe aquí mi carro. Dijo, voy a subir esta mañana. Y yo dije, maravilloso, hermano Kid. Yo dije, de esa manera debe sentirse. Y la ancianita hermana Kid. ¿Cuántos aquí la conocen a ella? Sí, yo sé. Oh, muchos de ustedes los conocen. Así que él dijo, ella dijo, pero hermano Willy, ¿no piensa que Dios pudiera sanar a papá ahora? Dije, seguro él pudiera. Y él dijo, bueno, gloria a Dios. Dijo, si él me quiere sanar, dijo, yo, yo estoy listo para volver a trabajar. Yo pensé, 80 años de edad. Comencé a arrodillarme. Allí vino la visión. Eso fue todo. Dos días después, lo llevaron allá al hospital. Sus muchachos estaban en el cuerpo de policía allí en la ciudad. Ellos no lo pudieron entender. Lo llevaron de nuevo al doctor. Y el doctor se rascó su cabeza. Dijo, hombre, no hay indicio alguno de eso que yo pueda encontrar en alguna parte. Ahora bien, dígame su historia. Y luego él casi hacía pedazos el hospital. Estaba de regreso con su grabadora. Aquí venía, tocando el mensaje. Y ellos viven allí en... Y allí, cerca de Chautauqua. Y allí, miren, tan pronto como yo comience, los siete sellos, como lo hicimos con las siete edades de la iglesia, ella me llamó la otra noche y dijo, bueno, cariño, si tan solo tuviera el dinero, dijo ella, seguramente me gustaría ir allá. Yo dije, olvídelo, señor, aquí su cuarto está esperando. Usted y papá, vénganse. Ella dijo, bendecido sea su corazoncito. Y eso simplemente me hace sentir muy bien. Ustedes saben por qué ellos me animan. A los 85 u 86 años de edad y todavía siguiendo adelante. Luego yo aquí quejándome a los 53. Así que, oh, lo hace sentirse como cobrar ánimo. Bueno, tenemos tanto de aquí hablar. Y un grupo tan encantador al cual hablarle, pues podríamos quedarnos aquí medianoche. Pero ahora bien, ustedes tienen que ir a la escuela dominical en la mañana. Miren, ustedes deben asegurarse de hacer eso. Y recuerden, yo siempre he dicho que es absolutamente un pecado enviar a sus hijos a la escuela dominical. Nunca hagan eso. Eso está mal. Siempre llévenlos. ¿Ven? Siempre vayan con ellos. Él. Y así que miren, eso es en la mañana. Así que miren, si ustedes tuvieran que faltar al trabajo para oír, para estar con nosotros y ahora con nosotros y demás. Si tienen que faltar al trabajo, eso está bien. Solo sigan adelante y falten al trabajo. Pero no falten a la iglesia. No falten a la iglesia. Yo no los retendré lo suficientemente tarde como para que falten a la iglesia. Pero si ustedes en verdad tienen que faltar al trabajo de vez en cuando, eso no perjudicará. Miren, porque el trabajo solo es su pan cotidiano. Y ustedes, el Señor prometió proveer eso. Así que, pero esto, ustedes verdaderamente deben asegurarse de venir a la iglesia. ¿Ven ustedes? Creo que mañana en la mañana he de estar con algún otro buen hermano aquí en la ciudad. Pero no sé cuál es su nombre ahora. Pienso que se llama la iglesia apostólica. O iglesia apostólica, mejor dicho. Es la iglesia apostólica. Puede ser que yo, yo conozca al hermano. Su nombre no está en el papel. Pero yo, yo no sé quién es el hermano en este momento. Luego mañana en la noche allá. Disculpe, el hermano Macías. Oh, Macías. Oh, la iglesia mexicana. ¿Es correcto eso? Oh, es el que tomó el lugar del hermano García cuando se fue de aquí. Bien. Eso está muy bien. Oigan, recibí una carta aquí hace algún tiempo de su hija allá, el hermano García, allá en California. Todavía manteniéndose firme. Así que estoy muy agradecido. Y vi al hermano y a la hermana García cuando estuve en San José, creo yo, con el hermano Borders allá. Y yo simplemente están bien. Nunca olvidaré esas noches allá en esa iglesita mexicana. Yo nunca he habido tantos. Gloria a Dios en toda mi vida. Nunca olvidaré eso. Gloria a Dios. Qué cosa. Gracias, hermano Williams. Eso está bien. 1,500 asientos para la mañana en esta iglesia. Oigan, todos vengan. Si no van, miren, esperen un minuto. Es mejor que tengan cuidado con respecto a eso. Yo dije algo malo en ese momento. No. Con toda sinceridad, ustedes pertenecen en su puesto del deber. ¿Ven? No, miren, eso está bien. Y hoy me di cuenta de que ellos vieron una carpa. Yo estaba allí en la 16 y Henshaw. O eso es lo que era cuando yo estuve aquí en Arizona hace como 35 años. Un camino antiguo de tierra. Yo fui allá cuando ellos estaban. Y era la 16 y Henshaw. Yo viví allí con algunas personas, Francisco y... Y ahora ustedes nunca reconocerían el mismo lugar. Aún le cambiaron el nombre. Creo que ahora se llama la calle Bucay. Y oh, cuánto cambian las cosas, pero Dios no. Y así que yo estaba allá y vi un hermano que tiene una reunión de carpa. Un hermano allá que tiene erigida una carpa. Yo anduve alrededor para ver si yo podía verlo, pero no lo vi en ninguna parte para decirle que no estábamos aquí para competir con él. Pero simplemente hay tanta gente aquí. Recuerdo a Jack Schuller. Esto sería bueno para ustedes, personas metodistas. Yo vine aquí una vez, fue en el Madison Square Garden. Jack estaba aquí en la escuela secundaria. Y yo le llamé y yo dije, hermano Jack. Él dijo, sí. ¿Es este el hermano Brana? Yo dije, sí. Yo dije, me ando metiendo aquí en su camino. Y él dijo, no. Dijo, no. Yo simplemente me quedé aquí mucho tiempo y me metí en su tiempo. Y yo dije, oh, lo siento, hermano Jack. Dije, yo no. Ah, dijo, dijo él. Eso está bien, hermano Brana. Dijo, ellos solo querían que yo me quedara más tiempo. Yo dije, oh, mi grupo no le molestará allá de todos modos, Jack. Dije, porque la mayoría de los míos son pentecostales. Él dijo, por supuesto, los míos también son. Yo dije, sí. Pues dijo él, seguro. Él dijo, yo soy pentecostal. Yo dije, mire, es mejor que usted no le deje saber eso a Bob. Es su papá. Ustedes saben. Y él es un metodista también, un conservador acérrimo. Ustedes saben, bueno, dijo él. Hermano Brana, ¿no sabe usted qué es un pentecostal? Yo dije, pienso que sí. Dijo, es un metodista ortodoxo. Eso es más o menos correcto. Un metodista ortodoxo. Eso es correcto. Si la iglesia metodista hubiera continuado con su mensaje, hubiera seguido hasta llegar a Pentecostés. La verdadera iglesia sí llegó, sin menospreciar a su denominación ahora, hermano. Ven, porque Pentecostés no es una organización. Ellos trataron de hacer eso, pero seguramente han fallado en eso. Ven, es una experiencia. Sí, Pentecostés es para los católicos o judíos o cualquiera. Eso abarca. Pentecostés es una experiencia, no una organización. Y ahora, si todos tienen sus Biblias abiertas o cerradas, que quisieran leer conmigo algunas palabras, a mí me gusta leer la palabra. ¿Ustedes no? No, porque después de todo, lo que yo diría puede fallar, porque soy un hombre, pero lo que Él dice no puede fallar. Ven, cielos y tierra pasarán, pero mi palabra no fallará. Oh, ¿no es eso maravilloso? Su palabra nunca fallará. Ahora, ¿qué cosa tan gloriosa es eso? Su palabra nunca fallará. Ahora, leamos esta noche y saquemos un pequeño contexto de lo que voy a tomar como texto. Si es la voluntad del Señor, está en el libro de Amoz, la profecía de Amoz. Y él vivió como 700 y, yo creo que son como 787 años antes de la venida de Cristo. Abramos en el capítulo 3 de Amoz, la palabra del Señor por medio de Amoz. Y a mí, a mí me agrada este hombre. Él es considerado uno de los profetas menores, pero él ciertamente tenía la palabra del Señor. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, dice así, A vosotros solamente he conocido todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por toda vuestra maldad. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leóncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? ¿Por qué no hará nada Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas? Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Que el Señor añada sus bendiciones a estas palabras. Sus ojitos deben haberse entrecerrado. Mientras el sol caliente brillaba esa mañana y hacía brillar su barba blanca y su cabello. Mientras él llegaba a la cima del monte, al norte de Samaria, y miraba sobre la ciudad. Su ropa era más bien ordinaria y sus pies polvorientos. Él no era mucho a lo cual mirar, pero tenía, así dice el Señor, para la gente. Cuán diferente hoy de nuestro evangelismo moderno. Qué diferente sistema el que tenemos al de él. Este hombrecito, ningún otro sino a Moos, un verdadero profeta del Señor, con la palabra del Señor, para esa generación pecaminosa. Este hombrecito valiente profetizó en los días de Jeroboam el segundo. Jeroboam era inteligente, muy inteligente, un hombre sabio, pero él era un idólatra. Y Jeroboam había guiado a su reino, a su cenit. Pero él estaba en la idolatría. Él lo hizo de la manera incorrecta, pero el reino había prosperado bajo Jeroboam. Y por lo general, la prosperidad causa el pecado. Mucha gente considera la prosperidad como bendiciones. Lo sería si pudiéramos administrarla correctamente, pero por lo general, conduce al pecado, deshonrando a Dios. El reino está afloreciendo en su día. Y la gente, él había hecho una alianza con todas las naciones a su alrededor. Y cómo Israel se había alejado en un terrible pecado. Se había apartado de Dios. Se había apartado de sus mandamientos y sus preceptos. Y se había ido completamente tras su capricho. Las mujeres caminaban en las calles con su fina ropa indecorosa. Los hombres andaban apostando y bebiendo. Las tabernas, como les llamaríamos hoy, el lugar de diversiones, estaban abiertas de par en par en la ciudad. El pecado era ignorado por el ministerio. Simplemente estaba abierto de par en par. Era un hermoso lugar, un gran centro para turistas. Y estaba abierto de par en par. El pecado ya no era reprendido desde el púlpito. Andaba suelto. Y cuando esta profecía salió, parecía como que no iba a... Sería lo último que jamás podría suceder, según lo que este profeta les dijo a ellos. Sería lo último que jamás podría sucederles de la manera que él maldijo a esa generación. Pero aún así, en 50 años, el reino de ellos fue completamente quitado de la tierra. Dios habla su palabra. Y la palabra de Dios es como una semilla. Y cuando es sembrada, cuando ese profeta venía con la palabra del Señor y hablaba estas palabras, tenían que acontecer si eran las palabras de Dios. Cuando la palabra del Señor es ungida y es la palabra del Señor, sucederá inevitablemente en su tiempo. lo podemos ver después de miles de años aconteciendo hoy. Debe acontecer por cuanto es la palabra del Señor y no puede perecer. Alguien me estaba hablando el otro día y dijo, Génesis está mal y los seis días de la creación, lo que él dijo. yo dije, Génesis 1 a Génesis 2 es absolutamente una cosa diferente. El primer capítulo de Génesis dice, en el principio, crió Dios los cielos y la tierra, punto. ¿Cómo lo hizo él y cuándo lo hizo él? Eso es asunto de él. Sí, luego el mundo estaba desordenado y vacío. Luego de allí comenzamos para la creación, pero en el principio, ¿qué tanto? No sabemos todas esas simientes que él tenía allí cuando las aguas retrocedieron, la vida regresó a la tierra otra vez, llenó la tierra. Y cuando la palabra de Dios es sembrada, no hay nada que le impida que acontezca. Y este pequeño profeta valiente vino de un lugar desconocido. Lo único que se nos dice al respecto que él era un pastor. no sabemos quién era su padre, no sabemos quién era su madre, no sabemos de dónde, de ninguno de sus descendientes, nada acerca de él. Por lo general, los hombres que son enviados por Dios vienen de esa manera a la escena. Ellos vienen de un lugar desconocido y desaparecen de la misma manera. No tuvimos registro alguno de él, de lo que sucedió. Este gran hombre, Jeroboam, el cual era de una gran capacidad mental. Y él tenía la nación en prosperidad, no obstante, en pecado. Me pregunto si no podríamos tan solo tipificar eso un poquito esta noche con nuestro propio país, nuestra propia nación, en el pecado de la manera en que está. Sin embargo, en prosperidad vamos a recibir un recorte de impuestos inmediatamente oído. Por supuesto, cualquiera puede leer entre líneas allí, ya vienen las elecciones, pero sucesivamente todas estas cosas que están aconteciendo. Israel, los predicadores, los sacerdotes y el gobierno habían abandonado la palabra de Dios y se habían comprometido. Y por eso el país estaba en la condición que estaba, aunque ellos contaban con tantos sacerdotes y con tantos predicadores que jamás habían tenido, pero ellos habían dejado la palabra de Dios, se habían apartado de ella. Y siempre es en ese tiempo que Dios envía a alguien de un lugar desconocido para reprenderlo duramente y volverlo a meter en su camino. Alguna persona valiente se levantará con la palabra del Señor y sacudirá a la gente y la volverá a la palabra. Me estaba fijando aquí, yo había escrito algo aquí que quizás me gustaría volverme a referir. Eso está en el capítulo dos, el versículo cuatro. Me gustaría leerlo. Escuchen a este hombrecito decir esto. Así ha dicho Jehová por estos tres pecados de Judá y el cuarto no revocaré por tanto su castigo porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras en pos de las cuales anduvieron sus padres. ¿Ven dónde estaba su mensaje? Lo colocó de nuevo ya que ellos se habían apartado de la palabra de Dios. Para cualquier lector de la Biblia eso le hace entender que él era un verdadero profeta. Él los puso de nuevo en la palabra de donde ellos habían caído. O tal vez sus iglesias habían prosperado. Ellos probablemente tenían finos edificios. La ciudad de ellos era probablemente más glamourosa que Phoenix. Fue en Samaria. como todos sabemos fue un gran centro turístico. Todavía es un lugar hermoso. Pero no obstante ellos se habían apartado de Dios y Dios les envió este mensajero a ellos. ¡Qué mensaje de reprensión de parte de Dios! Este pequeño profeta lo sacó. Miren, Amos salió del desierto a la ciudad de Glamour. con razón sus ojitos dados por Dios se entrecerraron mientras llegaba a la cima del monte. Él no como un turista lo haría como las mujeres para decir miren todas las compras que están haciendo las mujeres miren las nuevas modas que tienen ellos aquí o no como algunos de los hombres pensarían los casinos y demás eran tan formidables en la ciudad o porque ellos pudieran sentarse en las esquinas de las calles y observar al sexo opuesto pasar codiciando pero este profeta sus ojos se entrecerraron por causa del pecado que él vio en la ciudad no se estaban entrecerrando por causa de las cosas que él estaba admirando pero al ver cuan lejos ellos se habían apartado de Dios el pueblo que fue llamado y escogido fíjense aquí él dijo no he conocido a otro pueblo aparte de ustedes los saqué de Egipto y luego ustedes se apartan de mí así y con este profeta viniendo de pastorear allá en la región norteña con la palabra del Señor como miró él sobre la ciudad debió haberse limpiado el sudor su ropa era áspera y probablemente sin el dinero suficiente para pagarse una habitación para esa noche a él no le importaba él tenía un mensaje que estaba ardiendo en su corazón y debía proclamarlo no solo eso sino que la unción del Espíritu Santo que lo había tocado allá en el desierto había cerrado sus ojos al glamour del mundo y cualquier siervo de Cristo ungido sus ojos están cegados a las cosas del mundo ellos no ven esas cosas ellos no las buscan ellos tienen una sola cosa Cristo está ante ellos eso es todo lo que ellos ven ellos no le temen a nada Cristo está ante ellos un mensaje debe ser traído al pueblo y ellos no se detienen por nada ustedes no pueden quitárselo a ellos quemándolos ustedes los pueden echar a la cárcel la prisión lo que sea que ustedes quieran ellos vuelven a salir de eso inmediatamente porque están ungidos por el Señor sí él miró sobre la decadencia espiritual de la ciudad lo inmoral y la decadencia espiritual de la ciudad me pregunto cuántos siervos del Señor cruzando la montaña aquí mirarían sobre Phoenix ustedes vienen aquí por el glamour y la luz del sol y el descanso de lo cual no podemos hablar de eso ligeramente aquí no hace mucho la última vez que estuve aquí sentado allá en la montaña del sur mi esposa sentada allá atrás yo estaba hablando con ella yo dije hace como 300 o 400 años el valle era un lugar hermoso sin duda cuando el río salado corría por aquí y los coyotes y demás y el cactus floreciendo mira como todo el asunto se ha convertido en una conglomeración del pecado y ella dijo bueno entonces que te trae aquí yo dije aquí está lo que me trae aquí a pesar de su oscuridad y en el pecado que hay en la ciudad hay algunos testimonios del señor memoriales vivientes de cristo allá vengo a poner mi hombro junto con el de ellos para hacer esplandecer la luz del evangelio algunos de esos hermanos ancianitos allá en la esquina de la calle en alguna parte trabajaron por ello y les costó trabajo y clamaron y oraron con un mensaje en sus corazones vengo a poner mi parte con ellos para hacer esplandecer una luz del evangelio sin adulteración de jesucristo a la gran área metropolitana de esta ciudad de phoenix en ella aunque pudiera ser un lugar maravilloso si el hombre tan solo tomara sus logros que era sido capaz de hacer para construir las casas hermosas como allá en la montaña Camelback la montaña Cavalier mientras pasaba por allá pues hace 35 años eso fue un desierto correteábamos burros por allí montados a caballo y allá en la montaña del sur por aquí persiguiendo burros y caballos y ahora ha llegado a ser una gran área metropolitana de esta gran ciudad fabulosa está creciendo hasta los 10 millares de millares se ha extendido al grado que ahora la propia decadencia de las ciudades la trae a un caos el smog está entrando la humedad de ustedes está tan intensa como la está en Jeffersonville Indiana en el valle Ohio irrigación el hombre siempre contamina el mundo cuando los indios la tuvieron era un lugar hermoso pero cuando entró el hombre blanco el trajo sus pecados y el licor y la inmoralidad y era contaminado las tierras al grado que ha llegado a ser nada sino solo una cisterna que cosa a la cual mirar Dios la quitará de la faz de la tierra uno de estos días y él está escogiendo un pueblo en justicia que reinará sobre la tierra a medida que él reina como rey él ahora está tomando su pueblo para su nombre un pueblo para su reino miren este grupo listo inteligente e intelectual de Israel su gran poderoso e intelectual presidente o rey de él Jeroboam quien era un hombre listo y escucharían ellos a este pequeño profeta desconocido desconocido podría este gran mensaje que estaba ardiendo en su corazón podría él caminar por las calles y la gente las mujeres se vestirían decentemente otra vez dejarían los hombres las tabernas y los lugares de pecado y se volverían a Dios a la predicación de este hombrecito desconocido esa era una pregunta que pudiera haber venido a su mente o bien a la mía cuando lo veo a él parado allí y su cabecita calva brillando en el sol su barba gris colgándole alrededor de su manto mirando allá abajo y mirando a la ciudad y sus ojos entrecerrados y su corazón palpitando y aún así allí él vio el reino de Dios que debería ser establecido todo cargado de pecado y con una reprensión de parte de Dios que reprendería desde el rey hasta el mendigo en la calle todo sacerdote predicador rey potentado monarca lo que él fuera él tenía la maldición de Dios para poner sobre ellos porque ellos creen que ellos lo recibirían a él o lo entenderían ellos recuerden él no tenía ninguna recomendación él vino contrario a nuestros evangelistas de hoy en día él no tenía recomendación alguna de los sacerdotes ellos ni siquiera sabían quién era el hombre pero había uno que sabía quién era él ese era el que lo envió eso es todo lo que le importaba a él mientras él sabía de dónde había sido enviado su mensaje tenía que salir de igual manera y a pesar de todo él no tenía credenciales denominacionales para respaldarlo cuando él entró en la ciudad para venir a la asociación ministerial y decir mis hermanos yo soy enviado de este cierto grupo a este grupo religioso yo pertenezco a la cierta él no tenía eso él no tenía ninguna de esas cosas tampoco tenía una tarjeta de compañerismo para mostrar que él estaba en buen compañerismo con la asociación ministerial de la región de la cual él venía él no tenía cooperación para su campaña él ni siquiera consultó a alguien al respecto ese hombrecito se encontraba en un lugar dificultoso sería lo suficiente como para que un hombre se diera la vuelta y se regresara y volviera a tomar su rebaño iniciar de donde él lo dejó si él tan solo hubiera pensado pero ven ustedes el hombre no lo pensó mejor él no pensó acerca de algunas credenciales ni tampoco pensó acerca de una tarjeta de compañerismo él solo pensó acerca de una sola cosa y esa era la palabra del Señor Dios se la había encargado a él que él debía ir allá y profetizar eso era todo lo que le importaba a él él tenía la palabra del Señor y por lo tanto él sentía que no necesitaba credenciales o alguna recomendación o alguna cooperación la única cosa que necesitaba era que tenía la cooperación con Dios y eso era todo lo que se requería mientras que él estuviera en la voluntad del Señor ¿qué importaba? mientras él sabía que su mensaje era de parte de Dios Dios vindicaría ese mensaje él tenía que hacerlo y cuando él trajo el mensaje pareciera que allí estarían todos los sacerdotes y los predicadores y los profetas de esa edad que hubieran venido y se hubieran arrepentido porque ellos hubieran visto la condición del lugar al ver la corrupción moral pero cuando él empezó a profetizar con la palabra del Señor fue extraño para ellos ellos no sabían nada al respecto es todo un cuadro del día de hoy extraño el mensaje del Señor la iglesia no sabe nada al respecto cuando ellos oyen que la gente se levanta y da un mensaje en lengua desconocida y dan la interpretación de ello y dicen que una cierta cosa está a punto de suceder la gente voltea su rostro y se marcha piensa que la gente está loca ven a alguien levantarse en el espíritu y profetizar o dar un mensaje de parte del Señor pues la gente del mundo eclesiástico de hoy en día piensa que la persona ha perdido su mente es extraño para ellos porque ellos están casi en la misma condición hoy como Samaria estaba en aquel día pero recuerden cuando las naciones entran la iglesia de Dios siempre se metía en esa condición Dios Dios era capaz de levantar a un profeta con la palabra del Señor para ellos ciertamente ellos lo habían olvidado hacía mucho tiempo pero deberían haber recordado sin importar si ellos podían mirar en sus libros y ver si tenían a un hombre de alguna de sus escuelas llamado doctor Amos o no ellos deberían haber sabido que el Dios de Abraham puede levantar hijos aún de estas piedras o profetas para traer su palabra y ese mismo Dios puede tanto esta noche como podían ese entonces y sería sin duda sería malentendido por la gente él puede levantar hombres ungir hombres para traer su palabra él puede poner la palabra en un hombre enviarlo y probar que él es Dios por medio de esa persona que se humillará y se someterá a Dios y no tendrá temor de tomar a Dios en su palabra él puede hacerlo y él lo hará él prometió que lo haría y sus palabras por supuesto fueron vindicadas a ellos en aquel día porque mientras esa misma generación estaba todavía en existencia todo lo que Amos profetizó aconteció me pregunto hoy en día miren que si Amos viniera a nosotros lo recibiríamos hoy en día recibiría Phoenix a Amos si de alguna parte del otro lado de la montaña aquí de alguna parte o allá de alguna parte del país viniera un hombrecito vestido ásperamente de esa manera entrar aquí y llamar a los ministros al orden y dijera yo tengo la palabra del Señor piensan ustedes que lo recibiríamos ciertamente que no lo primero que le preguntaríamos con qué grupo está usted y que si él se volviera dijera con el grupo celestial eso como que sería extraño para nosotros me temo pero de esa manera fue en ese entonces y quizás sería de la misma manera hoy en día si Amos viniera a la escena transportémoslo aquí solo por causa de lo que he dicho solo por unos cuantos momentos y veamos lo que pensamos que haría ¿saben qué haría él? yo creo que él estaría en desacuerdo con todo nuestro sistema sí señor él estaría en desacuerdo con nuestras doctrinas denominacionales él condenaría a los metodistas bautistas presbiterianos luteranos católicos y pentecostales él abarcaría toda la cosa él ciertamente lo haría él estaría en desacuerdo con sus doctrinas denominacionales él iría directamente a la base fundamental de la palabra y comenzaría directamente con la palabra él comenzaría su campaña sobre así dice el señor pues pues pensarían que Phoenix lo recibiría piensan que Louisville lo recibiría Nueva York Boston Massachusetts o donde quiera que sea California no señor ellos encarcelarían a ese hombrecito tan pronto como ellos pudieran llevarlo allá ciertamente que sí ellos ciertamente harían eso si él regresara la palabra estoy seguro que ellos lo harían porque todo grupo estaría en desacuerdo con él no habría ni uno que estuviera de acuerdo con él porque ellos tendrían que aferrarse a sus tradiciones para poder estar en desacuerdo con la palabra tendríamos que recordar que él es un verdadero profeta si él hubiera sido y si él era un profeta enviado por Dios habría una característica de él una característica definitiva por la que nosotros habríamos querido un profeta él se quedaría con la palabra porque ahí es a donde la palabra de Dios venía era a los profetas ¿saben ustedes qué haría él? él reprendería duramente y condenaría a esta generación él condenaría a toda mujer con cabello cortado en el país él condenaría a todo predicador denominacional él ciertamente lo haría él condenaría a todo fumador de cigarrillos a toda mujer que usara pantalones cortos o pantalones él los haría a pedazos ¿por qué? es en contra de la palabra exactamente correcto piensa que lo recibiríamos de ninguna manera ellos no lo recibirían él condenaría lo inmoral de la iglesia él movería ese dedo arrugadito en los rostros de los predicadores y diría me quiere decir que usted se llama a sí mismo un siervo ungido de Dios y se parará en el púlpito y permite que sus mujeres se vistan sensualmente y sensualmente entre sus hombres y cosas como esas permitirá que sus mujeres jóvenes se levanten así permitirá que sus hombres se casen dos o tres veces y ser diáconos en las iglesias me quiere decir que se perrará a esa credencial que Jesús tiene en su mano y hará a un lado la palabra de Dios o hermanos él reprendería duro la cosa sí señor la inmoralidad de la iglesia y la inmoralidad de los miembros él la reprendería duramente hermanos todo miembro él lo haría a pedazos toda doctrina del seminario hecha por el hombre él haría a pedazos esa cosa miren pudieron recibir a un hombre como ese no ellos no lo harían ellos sin duda no lo harían ellos sacarían a ese hombre fuera de la ciudad tan pronto como ellos pudieran pues la asociación se estaría reuniendo y diría oigan tenemos que hacer algo al respecto a esto díganle a su congregación que no vaya allá no pueden oír eso no 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 lo recibiríamos de ninguna manera no lo recibiríamos a él sin duda ellos no pudieran hacerlo escúchenlo a él reprender duramente oh esto aquí me gusta estoy mirando exactamente lo que él dijo él dijo el mismo Dios que ustedes afirman servir los destruirá él diría esa misma cosa hoy en día nosotros los americanos nos hemos envuelto tanto en cosas fantásticas tantos grandes edificios y grandes cantidades en nuestras organizaciones y toda esta fina popularidad y ministros del seminario que han sido entrenados para mantenerse callados y no decir nada al respecto porque ellos tienen temor de ser excomulgados de la iglesia ciertamente él reprendería esa cosa duramente y la haría pedazos porque está en contra de la palabra ciertamente que él lo haría y el mismo Dios que afirmamos servir quemará quemará esta cosa uno de estos días él hará pedazos Amos no cambiaría sus palabras si él estuviera aquí hoy se quedaría y regresaría directamente a la palabra oh que escúchenlo a él decirles allí Dios los amó él los sacó él los hizo un pueblo escogido a mí me gustaría escucharlo en una iglesia pentecostal una vez si creerían que él era Amos quizás ustedes me dejarían en paz entonces por un rato si él les diría él no se refrenaría para nada él lo reprendería tan duro como él pudiera y les diría en donde ellos habían caído por estar faltos de la palabra el Dios que los sacó de estos depósitos de cadáveres hechos en casa y hechos por el hombre hace años hace 50 años sus padres y madres salieron de estos sistemas que se habían atado y habían metido el mundo en ellos y Dios envió su misericordia y los llamó a salir fuera separándolos del pecado y cosas que que había en la iglesia y ahora ustedes se han devuelto como Samaria lo hizo que el Dios que los sacó de esos países y ellos se devolvieron e hicieron una alianza con ese país como nosotros estamos hoy en día y tratando de competir con esas grandes iglesias denominacionales estamos construyendo escuelas más grandes que no necesitamos grandes escuelas está bien no tengo nada que decir en contra de eso pero cada vez que ustedes toman a un fundador o un líder que sale en su día bueno él hará bien en su día pero tan pronto como él parte entonces ellos fundan una organización sobre la obra de él luego ellos meten un montón de pequeños riquis allí y él y cuando menos lo piensan ellos tuercen la cosa para hacerla que encaje con ellos y luego este otro se levanta y él inserta algo más porque él es un gran estudiante intelectual egresado de Harvard en alguna parte o algo y lo primero ellos empiezan a insertar esto y quitar esto y decir que esto no quería decir eso y eso están de nuevo en la misma vieja rutina sí si Amos estuviera aquí él reprendería duro la cosa directamente hasta el mismo fundamento nunca edificó su campaña sobre cuántas iglesias él podía lograr que cooperaran con él él nunca edificaría su iglesia sobre alguna cierta organización o algunas partes sectarias de la iglesia la cosa que le haría sería edificar su campaña sobre así dice el Señor Dios lo respaldaría como él siempre lo hizo probaría que está correcto él dijo hay desórdenes hay disturbios en su iglesia ¿qué diría él hoy? ¿qué diría él con esa palabra de Dios puesta aquí delante de nosotros? Según Timoteo 3 en donde dijo serían impetuosos infatuados amadores de los deleites más que de Dios implacables calumniadores intemperantes y aborrecedores de aquellos que están tratando de vivir bien que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella ¿creen que un profeta pudiera levantarse de la escena y pasar por alto esa profecía? Él dirá hoy se ha cumplido delante de vosotros cómo la iglesia se pondría formal y cómo harían las cosas él él les traería a la memoria de ustedes esas palabras de Dios él traería a la memoria de ustedes lo que Dios dijo que él haría en este día si Amos se levantara en la escena no sólo eso pero Dios probaría por medio de Amos lo que él prometió hacer en este día ciertamente él lo haría él lo hizo en aquel día él siempre lo ha hecho ciertamente nosotros no recibiríamos a Amos si él se levantara en la escena miren cómo esa apariencia de piedad se paran allí en los coros y por todo alrededor coros vestidos con mantos muy largos y canta como ángeles y danza la noche siguiente como demonios eso es correcto ven eso es exactamente la verdad algunos salen vestidos con grandes túnicas largas de apariencia florida así y se ven como alguna especie de ser angelical y se paran allá y niegan la palabra como cualquier espíritu malo haría que tendrán apariencia de piedad pero negar la eficacia de ella proceden a hablar acerca del bautismo del Espíritu Santo ellos pues él él los correría de la iglesia ven porque él tiene que pero ellos se pararán en estas iglesias y permiten que sus miembros en el sótano practiquen el twist y el rock and roll y nuestras así llamadas YMCA asociación cristiana de jóvenes me pregunto qué significa esa C entren en ellas y uno casi ni puede oír más que el nombre del señor usarse en vano ¿es esa la sociedad de jóvenes maldicientes? me quedé no hace mucho en un hotel que estaba enfrente de la YWCA asociación cristiana de mujeres jóvenes y era una vergüenza el ver a esas muchachitas allá en la pista como hasta la nueve tratando de torcer sus piernas bailando el twist eso es correcto y todas ellas miembros de una iglesia cantan en coros y enseñaban escuela dominical nada sino el diablo enseñándoles a esas niñas allá en la pista un sistema que ha sido inventado llamado religión ciertamente un verdadero profeta reprendería duramente esa cosa y la mandaría directamente al humo del infierno de donde se originó ciertamente es la verdad ¿creen que Amos pudiera pararse en la plataforma y predicar el evangelio y mirar a un montón de mujeres con cabello cortado y no condenar eso? ¿creen que él no citaría Isaías 5 y 1 Corintios 14? ¿yo no descargaría no descargaría eso? ¿ciertamente él lo haría andando por la calle viendo mujeres con esa ropita puesta que parecen hombres tan apretadas que la piel casi está por fuera yendo por ahí ella torciéndose por ahí danzando andando así tintineando ¿y creen que un hombre de Dios no se pararía en el púlpito y reprendería duramente esa cosa? cuando muy rara vez es hablado desde el púlpito y eso se encuentra en las iglesias pentecostales también eso es exactamente correcto no le importaría a Moss ajá algunas él sería uno que lo diría él no tendría temor porque él era ungido del Señor y si él tenía así dice el Señor tendría que hacer la palabra del Señor él fue a Samaria no para mirar su glamour para contar cuántas organizaciones y cuántos miembros tenían ellos como dije la otra noche parece ser que hoy en día toda la iglesia está edificada sobre eso la cosa principal entre los hermanos hoy de las iglesias es cantidades cantidades una tratando de ganarle a la otra cantidades Dios no cuenta cantidades él cuenta carácter carácter es lo que Dios busca encontrar a alguien sobre el cual él pueda poner sus manos a alguien que pueda permanecer quieto lo suficiente como dijimos decisiones todo el año tuvimos tantas decisiones esas son piedras confesiones y de que sirve una piedra sin un cantero con la aguda palabra de Dios para cortarlo y formarlo en un hijo de Dios o una hija de Dios y colocarlo en la iglesia en donde él pertenece rodando las piedras no formarán el edificio uno tiene que cortarlas y darles forma necesitamos hombres hoy hombres ungidos como no era Amos que le quitará el mundo a esa mujer y la hará una hija de Dios que le quitará el mundo al hombre sin importar cuántos síndicos lo expulsen o cualquier otra cosa él se pararía sobre así dice el Señor sí no recibiríamos Amos pienso que no así ¿qué piensas que Amos haría cuando él entrara a una iglesia pentecostal del día de hoy que afirma ser guiada por medio del Espíritu Santo y luego ver esa misma cosa en la iglesia pentecostal que afirma ser guiada por medio del Espíritu Santo me pregunto miren podemos hablar acerca de los bautistas y los metodistas y los luteranos pero cuando se trata de nuestra propia puerta sucia entonces ¿qué de eso? se apartaron de la palabra de Dios algo salió mal en alguna parte eso es exactamente correcto sí ellos vienen y hacen todas estas cosas diferentes y afirman ser guiados del Espíritu danzan en el Espíritu algunas veces aún hablan en lenguas yo creo en hablar en lenguas yo creo en danzar en el Espíritu yo creo en gritar pero hay mucho más que va con eso eso es correcto ustedes hacen todas esas cosas y niegan la palabra entonces hay algo mal en alguna parte tienen el Espíritu incorrecto ajá Dios no guía a su pueblo a tales cosas de todos modos no Él no lo hace yo pienso que ya es tiempo que surge otro montín otro montín del té de Boston por así decirlo la iglesia necesita uno necesita una buena limpieza cuando Juana de Arco en los días pasados la iglesia católica falló en reconocer que ella era una santa cuando estaba viviendo porque ella veía visiones podía interpretar sueños era una mujer llena del Espíritu y Dios usó a la damita y ellos pensaban que ella era una bruja y ellos la quemaron en la hoguera como una bruja ustedes saben eso los mismos sacerdotes católicos hicieron eso cientos de años pasaron y ellos se dieron cuenta de que ella era una santa entonces cuando la iban a canonizar ellos tuvieron que hacer penitencias así que ellos desenterraron esos cuerpos de los sacerdotes y los echaron en el río para hacer penitencia ven ustedes les pasó por un lado y fallaron en verlo ellos hicieron casi la misma cosa con San Patricio y todo el resto de ellos con razón Jesús dijo ustedes adornan y emblanquecen los sepulcros de los profetas y ustedes son los que los pusieron allí eso es correcto lo que necesitamos hoy es una voz que volverá a tener la palabra del Señor a nosotros ciertamente que sí miren nuestras afirmaciones y cosas no significan nada a menos que el Espíritu de Dios esté allí para respaldar nuestras afirmaciones si nuestras vidas no se comparan con nuestras afirmaciones entonces hay algo mal Juan Mariarco guió a Francia a una revolución ellos necesitaban una revolución eso es exactamente lo que ellos hicieron ellos necesitaban una revolución y ella la guió pero después de la revolución en donde se cometió el error ellos necesitaban una contrarrevolución para corregir para corregir por lo que ellos estaban revelándose yo digo que la iglesia pentecostal es la cosa más cercana de lo que yo sé a la Biblia hoy en día si no fuera yo estaría en alguna otra eso es correcto yo no estaría aquí parado perdiendo mi tiempo hablándole al pueblo pentecostal si yo no pensara que había esperanzas correcto pentecostés es lo correcto pero cuando necesitamos un pentecostés para reunirnos y derribar nuestras tradiciones entonces necesitamos una contrarrevolución necesitamos una contravenida y no una afirmación pentecostal sino una venida de limpieza pentecostal Dios es santo los que viven por medio de él deben vivir santamente él es un Dios santo la Biblia dice sin la santidad nadie verá al Señor eso es verdad su vida es santa y si su vida está en ustedes los hace santos sin ella ustedes no ven al Señor y miren a donde ella se está desviando sin embargo somos salvo como Israel fue en aquellos días Israel pensaba que porque ellos estaban prosperando todo les iba bien ellos tenían una alianza en sus días con otras ciudades y ellos tenían una alianza el gobierno tenía una alianza con los ministros con los sacerdotes con los profetas y ellos pensaban que eso estaba bien y ellos pensaban que eso simplemente le agradaba al Señor pero ellos tenían a un hombrecito que se levantó y los hizo regresar eso es correcto solo porque ellos prosperaban ahí es donde cometemos un error la prosperidad no es una señal de bendición espiritual eso es correcto no es en lo más mínimo la prosperidad algunas veces es un estorbo recuerdan ustedes lo que el Señor dijo acerca de Israel cuando eran pequeños cuando no tenían nada cuando yacían en su propia sangre en el campo nadie para limpiarlos yo los recogí entonces me sirvieron pero cuando crecieron lo suficiente al grado que pensaron que estaban bien y seguros de sí mismos entonces me dejaron ellos siempre han hecho eso Usías como hablé en el desayuno de los hombres de negocios la otra mañana fue un gran hombre él se aferró al Señor pero un día después de que Dios lo fortaleció y él fue un gran ejemplo para Isaías el profeta pero después que él se fortaleció y se desarrolló las naciones empezaron a temerle él edificó sus muros y empezó a obtener cosas glamurosas él se puso arrogante él empezó a mirar cuán grande era y luego él intentó de tomar el lugar del predicador y Dios lo hirió con lepra y él murió como un leproso ven nunca queremos enaltecernos en nuestros corazones y a veces cuando vemos a nuestras organizaciones prosperar empezamos a decir nosotros somos el gran grupo nosotros somos el grupo pentecostal más grande que hay tenemos más que el resto de ellos o ustedes no pueden llegar al cielo a menos que pertenezca a nuestro grupo o algo cuando ustedes llegan a ser de esa manera ustedes se han separado de la palabra del Señor correcto recuerden la cobija es lo suficiente ancha como para estirarse para su hermano eso es exactamente correcto admítanlo oh cuánto necesitamos hoy en día un llamado para regresar a la palabra del Señor miren hoy en día y nuestra nación necesita un llamado para regresar voy a hablar una de estas noches si puedo yo quiero tengo una acusación debería esperarme hasta juntar a todos los predicadores si yo quiero acusar a esta generación por la sangre de Jesucristo y probárselo ustedes ven miren puede que tenga que ir a algún lugar para hacer eso pero nosotros veremos si podemos tener un desayuno alguna mañana solo para los ministros y yo yo quiero con la ayuda del Señor mostrarles exactamente hacia dónde hacia dónde nos estamos dirigiendo por el camino equivocado tenemos que regresar no hay otra manera sino solo regresar correcto miren a nuestra nación hoy en día miren lo que estamos tratando de hacer lo mismo que aconteció en la edad oscura uniendo la iglesia con el estado miren el unirse la unión o el el concilio mundial de iglesias todas las iglesias entrando en este concilio mundial de iglesias y ellos piensan que esta es la unidad de Dios porque todas las iglesias los hermanos unidos hombres de iglesias fundamentales entran en esta grandísima organización eso es por falta de conocer la palabra de Dios el profeta habló que esa cosa acontecería harían una imagen a la bestia y tendría poder para hablar oh piensan que Amos pudiera pararse en el púlpito esta noche aquí si él estuviera en Phoenix y fallara en clamar en contra de esa cosa no sería que él estaría en contra de nosotros los hermanos pero estaría en contra del sistema que nos está apartando de la palabra eso sería lo que él haría como pueden esos hombres caminar juntos la vida dice aquí aquí en Amos el señor dijo dile al pueblo como pueden andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo miren como vamos a tomar nuestro grupo pentecostales y entrar en el concilio mundial de iglesias cuando la mitad de ellos allí adentro más de la mitad 85 o 95% aún niegan el nacimiento virginal ellos niegan supongo que el 99% de ellos niegan niegan la sanidad divina ellos niegan los principios de la Biblia ellos niegan el hablar en lenguas solamente el grupo pentecostal por sí solo acepta eso y como vamos a unirnos con ellos en una unidad como vamos a ser uno con ellos como vamos a andar con ellos sin estar de acuerdo con ellos como lo van a hacer ustedes tendrán que negar la gran creencia evangélica que ustedes tienen los principios fundamentales de la Biblia para andar con ellos permítanme decirles Dios llama a un individuo él los está llamando a ustedes como un individuo para que permanezcan con su palabra y permanezcan con él como pudiera Dios andar con ellos cuando sus propios credos formulados por medio de su propia sabiduría mundana niegan su palabra cuando un credo acepta una doctrina de un grupo de hombres juntos y niegan que la palabra es lo que es entonces ustedes apartan a Dios de ustedes Dios es santo y Dios dice la Biblia él cuida de su palabra para vindicarla y como puede él vindicar la palabra cuando la palabra no está allí esa es la razón que tenemos miembros en vez de hijos eso es tenemos un credo y todos podemos el mundo está buscando un super hombre ellos estaban trabajando para ellos están buscando algo que les pueda permitir retener su profesión cristiana vivir de cualquier manera que ellos quieran las mujeres quieren actuar como Hollywood y todavía afirmar que ellas tienen el Espíritu Santo los predicadores quieren construir la iglesia más grande y hacer todas estas cosas y tener diáconos que se han casado muchas veces y ellas pueden hacer estas cositas y usar esta ropa ellas lo llaman la liberación de mujeres ¿piensan que Amos permanecería quieto por eso? no seguramente que él no lo haría piensan que Amos permanecería quieto y se encontraría con las jerarquías y los obispos allá y diría hermanos pienso que han hecho una gran cosa él diría ustedes montón de renegados ustedes impostores ustedes negadores de la fe él diría la misma cosa que Micaías dijo aquel día delante de aquellos cuatrocientos profetas hebreos al estilo propio ellos dijeron en un grupo en una multitud hay y hay seguridad depende en donde ustedes quieran aplicar esa escritura yo puedo decir Judas fue y se ahorcó y vayan y hagan la misma cosa eso no se aplica allí y eso no se aplica que en la multitud de consejeros hay seguridad la iglesia católica los sobrepasa a todos ustedes entonces en la palabra de Dios hay seguridad la Biblia dice corre fuerte es el nombre de Jehová a él correrán los justos y serán levantados y ese es el único lugar seguro que yo conozco los profetas siempre creyeron eso cuando Abraham murió cuando cuando Job murió él mismo se colocó en la tierra prometida su tumba cuando Abraham murió él compró un terreno allí en ese mismo lugar junto a Job ¿qué hizo él? él observó a ese profeta él sabía que él era un hombre de Dios y dijo yo sé que mi Redentor vive y en los posteros días él se levantará sobre el polvo después que se haya deshecho esta mi piel en mi carne he de ver a Dios sí y Abraham sabía eso él sepultó a Sar allí él compró un terreno y sepultó él mismo fue sepultado allí Isaac cuando murió él fue llevado allá y sepultado allí Isaac engendró a Jacob y Jacob murió allá muy lejos en Egipto pero antes que muriera él llamó a su hijo profeta José y él sabía que era un profeta un hombre espiritual interpretaba sueños y veía visiones que eran perfectamente correctos cada vez él dijo ven aquí José mi hijo profeta pon tu mano sobre esta cadera que Dios Todopoderoso me tocó hace años y cambió mi nombre de su plantador a un príncipe con Dios pon tus manos aquí y júrame por ese Dios que no me sepultarás aquí en Egipto ¿por qué? ¿por qué? ¿qué importaba eso? eso es lo que ellos dicen hoy ¿qué importa eso? conseguimos a un grupo de personas los hacemos que se unan a las iglesias y los sacamos de las calles uno a veces lo hace dos veces más hijo del infierno que lo que él era allá en la calle eso es correcto sí importa José cuando murió mencionó dijo algún día Jehová Dios los visitará él era un profeta él dijo Jehová Dios los visitará y no dejen mis huesos aquí pero llévenlos allá a la tierra prometida ¿por qué? él sabía que la primicia de la resurrección saldría de la tierra prometida eso es exactamente Jesús cuando murió y resucitó en la mañana de Pascua la Biblia dice que muchos de los santos que habían dormido en el polvo se levantaron y salieron de los sepulcros y aparecieron a muchos quienes eran Adán Isaac Jacob José porque estaban en el lugar correcto por esa razón yo digo que sí importa no solo mentieron aquí en alguna metodista bautista o alguna otra iglesia entierrenme en Jesús porque los que están en Cristo traerá a Dios con él cuando venga y sí importa ciertamente que sí no permitan que alguien les diga porque se unieron a la iglesia Amos nunca permanecería quieto por eso él diría el mismo Dios que ustedes están diciendo que le sirven yo diría esto en el nombre del Señor el mismo Dios que esta nación se supone que representa destruirá esta nación él destruirá estas iglesias el Dios del cielo enviará su ira en juicio y destruirá estas iglesias así llamadas iglesias recuerden tomen en cuenta mi palabra no hay nadie que se pueda unir a la iglesia ustedes se unen a una logia ustedes no se unen a una iglesia ustedes nacen en una iglesia ven ustedes se unen a la logia metodista la logia bautista la logia católica la logia pentecostal pero ustedes nacen en la iglesia del Dios viviente y eso es lo que él viene buscando esa iglesia así que tenemos logias no iglesias cualquier cosa puede reunirse en esa logia hipócritas y todo lo demás pero les haré saber esto ahora mismo según la palabra no hay ni un solo hipócrita en la iglesia del Dios viviente no hay nada allí sino solo santos miren la membresía los puede admitir y piensan ustedes piensan ustedes que Amos no reprendería duramente eso él sacudiría esa cosa hasta su fundamento él ciertamente lo haría miren cuando Israel estaba en su camino allá a la tierra prometida guiado por el Espíritu Santo una columna de fuego iba delante de ellos una roca herida los seguía y allí salió Moab el cual era un hermano recuerden él era parte de Israel también él era parte de esa descendencia judía porque era el hijo del Lord por medio de su hija dio a luz a Moab y miren a Balaam el sacerdote salió allá y edificó un altar ofreció el mismo tipo de sacrificios tan fundamental como él podía hacerlo ven y él tenía celebridades con él él tenía al rey él tenía todos los grandes hombres los príncipes y los eunucos parados junto a él pero había uno parado con Moisés que él no veía ese fue el que se paró con Amos ese es el que se parará con toda persona que está aquí esta noche que se parará por Dios y la justicia no importa cuántos potentados y monarcas haya no tiene nada que ver con eso ellos nunca podrán más decir lo que Dios ha bendecido porque es una simiente viva es una palabra de Dios crecerá a su perfección señales del Dios viviente en el campamento así que parecía que Israel había hecho mal allá pero ellos fallaron en ver esa roca herida y esa expiación siendo hecha a favor de Israel y ahí estaba el júbilo del rey en el campamento Dios estaba con ellos porque él estaba sanando a los enfermos y haciendo grandes milagros y señales y prodigios y una columna de fuego permanecía suspendida sobre ellos Moisés estaba siguiendo la columna de fuego los hijos de Israel estaban siguiendo Moisés y ellos iban en camino a la tierra prometida y nada los iba a detener amén oh que no pudiera fácilmente repetirse hoy en día si Dios pudiera tomar a alguien en su mano en su control esa columna de fuego todavía vive él es el mismo ayer hoy y por los siglos la palabra todavía vive Dios envíanos a Amos que está que separará por la verdad y lo correcto sacudirá estas cosas ustedes dicen pudiéramos nosotros qué tipo de resultados piensan que él tendría bueno él tendría resultados al grado que llamaría a todos aquellos que Dios había ordenado de antemano para ser llamados esos son los que él obtendría todo lo que el padre me ha dado vendrá sí Micaías estaba delante de Acap y Acap le aborrecía todo el grupo ministerial estaba en contra de él y todos estaban inspirados también pero la inspiración de ellos no cuadraba con la palabra supongo quizás Amos se topó con la misma cosa cuando los sacerdotes salieron a la calle dijeron mire espere un momento en donde en donde muéstreme sus credenciales de qué escuela egresó de qué linaje procedió es usted un quien lo hizo un sacerdote él diría Dios me hizo uno de qué escuela egresó usted yo tengo así dice el señor le escucharían a él ciertamente que no ellos no querían oír a ese hombre ciertamente que no ellos no querían y aún así esos hombres pudieran haber dicho estoy inspirado bueno pertenezco a la gran iglesia de los fariseos aquí miren cuánto Dios nos ha bendecido metimos altares de oro erigimos templos hemos hecho todas estas cosas y oh nuestra ofenda misionera es mayor que la de cualquiera del resto de las iglesias por toda Judea bueno hacemos todas estas cosas aquí nuestra gente son grandes pagadores de diezmos y todo eso pero aún así me caía eso amó se paró allí y dijo el Dios que afirman está sirviendo va a destruirlos y sucedió de esa manera mira no estoy condenando los programas misioneros no estoy condenando a las grandes iglesias pero el problema de eso es que la gente pone sus ojos en eso y en no en la palabra y finalmente los desvía directamente a esa cosa y ustedes se encuentran deslizándose regresen directamente a la palabra no se aparten de ella oh cuánto necesitamos un clamor saliendo del desierto hoy en día ciertamente es verdad ciertamente otras razones la gente razona quieren razonar eso es lo primero que tuvo eso es lo que causó que se perdiera el compañerismo de la raza humana es cuando Satanás introdujo el programa de razonamiento en contra de que la palabra era así y suena muy lógico solo refirámonos a Satanás lo que él pudiera haberle dicho a Eva cuando Dios lo se trincheró por medio de su palabra eso es lo único que Dios alguna vez le dio a su pueblo para fortificarlos del enemigo fue la palabra él nunca nos dio un credo él nunca nos dio nada sino solo la palabra eso es todo y Dios es infinito omnipotente inmutable él no puede cambiar su primer programa es perfecto él nunca tiene que alterarlo su primera decisión cuando pecó el hombre y cruzó ese gran abismo entre él y Dios no dejando para sí ninguna manera para regresar Dios lleno de misericordia y gracia aceptó un sustituto solo un Dios que es lleno de misericordia y gracia podía hacer una cosa así él aceptó un sustituto y ese sustituto fue la sangre ese es el único lugar en que el hombre podía venir a tener compañerismo con Dios otra vez es bajo la sangre derramada y nunca en alguna ocasión el hombre podía tener compañerismo con Dios más que solo por medio de la sangre y es la pura verdad en donde él tiene compañerismo con Dios miren Eva dejó caer la guardia Eva empezó a razonar Satanás dijo así mira tú eres tú no sabes tú todavía no has tenido educación yo soy el profesor del seminario aquí el de él y te digo que hemos aprendido algunas cosas allá aprendimos que Dios está bueno aprendimos en nuestro seminario que Dios está bueno él no espera que tú hagas todo lo que él escribió aquí él no espera eso si pero ya dijo Jehová Dios dijo miren ella hubiera sido una buena predicadora si hubiera permanecido con eso por esa razón ella es condenada por ser una hoy ven manténgala lejos de eso que diríamos al respecto me gustaría poder oírlo como por cinco minutos y grabar su mensaje yo lo pondría en cinta permitiera que todo el mundo lo oyera ajá luego podría permanecer callado al respecto desde allí en adelante fíjense si señor él lo condenaría y fíjense en lo que ella dijo miren Satanás dijo miren él no podía hacer eso con Eva ustedes saben él no podía hacer eso con Adán pero él lo hizo con Eva así que él le dijo a Eva ahora mira tú sabes esto él dijo sabes ciertamente Dios es demasiado bueno como para hacerte daño Dios seguramente no morirás tú sabes eres un buen Dios oímos tanto de eso hoy él es un buen Dios él no podía hacer eso con Adán pero él lo hizo con Eva así que él le dijo a Eva ahora mira tú sabes esto él dijo sabes ciertamente Dios es demasiado bueno como para hacerte daño Dios seguramente no morirás tú sabes eres un buen Dios oímos tanto de eso hoy él es un buen Dios pero para poder ser bueno él tiene que ser justo también eso es lo que le hace bueno a él es no es falto de carácter él es Dios y miren Dios es demasiado bueno para hacerte eso y él empezó dijo pues serás sabia tendrás una educación serás inteligente y sabia sabrás sabrás cosas que tú no sabes ahora ven ella solo tenía que saber una cosa esa era la palabra no tenemos que tener una licenciatura en humanidades y un doctorado en filosofía y un doctorado en leyes y todas estas otras cosas solo sepan la palabra de Dios el niño más sencillo que puede leer lo puede saber saber pero razonaron y que obtuvieron ellos que obtuvieron allí mismo cayeron y Satanás supo que él derrotó a la raza humana allí mismo y allí es donde él los ha derrotado a ellos desde ese entonces por esa razón Amos vino debido a la popularidad y opiniones populares y el gran y fino presidente o rey y había traído prosperidad la gente venderá sus vidas por un plato de frijoles como es aún no estoy tratando de lastimar pero estoy tratando de traer la verdad ustedes demócratas vendieron sus primogenituras no hace mucho eso es correcto y yo no soy un republicano yo soy un cristiano pero hermano que vergüenza y tuvieron que usar una máquina fraudulenta para elegirlo por votación de esa manera pero eso es lo que américa quería ellos lo obtuvieron él por lo general les da lo que ustedes quieren dios dame tu palabra eso es lo que yo quiero permíteme guardar tus dichos en mi corazón señor para no pecar contra ti o otros razonan pero ven Amos no podía razonar porque él era un profeta la palabra vino a él no igual que la palabra hoy ustedes la tienen que interpretar permitan que el Espíritu Santo la interprete y vindicándola en su vida eso fue lo que se dijo lo que ustedes saben Jeremías le dijo al profeta Ananías él dijo cuando ese profeta habla y lo que él dice es manifestado entonces los profetas sabían que él estaba en lo correcto si Amos estuviera aquí ¿qué piensan que le haría? él permanecería permanecería con la palabra eso es lo que le haría ¿saben qué? él nos diría que hemos sido enseñados contrario al fundamento de la palabra original de Dios él nos diría que estamos muy lejos de la primera iglesia pentecostal eso es lo que nos diría a nosotros los pentecostales diría miren ustedes han tenido casi 50 años para entrar en ese nivel y ustedes nunca han llegado allí todavía oh ¿qué le diría a la personalidad denominacional? bueno oh si él no le daría eso si él no haría pedazos a las iglesias por sus inmoralidades por aceptar credos uniéndose a la iglesia en vez de nacer en ella bueno si ustedes nacen en ella hermano hermana ustedes actúan diferentemente ustedes ustedes permanecen con la palabra si el Espíritu Santo está en ustedes él solo se alimenta de la palabra Jesús dijo no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra no parte de la palabra sino de toda palabra que sale de la boca de Dios él siendo un profeta él vería esta cosa en nosotros de Amos era un profeta ya voy a terminar en un minuto pero quiero hacer que estos comentarios se les queden si puedo yo lo diré y el Espíritu Santo tiene que hacer que se les quede yo quiero preguntarles algo si Amos viniera aquí esta noche y se parara en esta plataforma si él anduviera de arriba abajo por las calles de Phoenix él vería nosotros hoy en día en nuestro asunto nacional en nuestro mundo eclesiástico él vería la mismísima cosa que él vio en Samaria dados totalmente a la inmoralidad apartados de la palabra de Dios él vería un grupo muy religioso ellos eran cada uno de ellos israelitas pero él vería un inmoral la inmoralidad él vería él vería la decadencia social inmoral entre la gente él vería la decadencia inmoral entre en la nación él vería la decadencia inmoral apartándose de la palabra él vería el adulterio en la iglesia no quiero decir sí ambos físico y él vería adulterio espiritual como ellos estarían aceptando los credos del hombre aquí como credos del hombre y aceptándolos en vez de la palabra eso es cometer adulterio espiritual en contra de Dios Apocalipsis 17 así lo dice que ellos esta ramera cometió un pecado porque con sus abominaciones ella ha hecho beber a la tierra del vino de su furor sí vemos que sería completamente diferente él lo vería la decadencia inmoral no obstante Amos no culpó al gobierno escuchen Amos nunca culpó al gobierno en toda su escritura pero él culpó a la gente por elegir tal gobierno oh yo pudiera ¿están cansados? bueno solo espérense un momento ven no culpen su gobierno el gobierno no puede edificar una casa sobre una roca cuando la gente bota por la arena la gente lo quiere y muchas veces yo digo cosas en el púlpito cuando sé que mis hermanos están allá sentados ministros hombres buenos hablo con ellos los arrincono y es mi deber sabiendo estas cosas de decirles a mis hermanos y yo hablo con ellos ellos dicen hermano Brana sabemos que usted está correcto pero mi iglesia se marcharía ven ven es lo que ustedes quieren ven ustedes no pueden es la gente miren si piensan ustedes que yo pudiera comenzar un edificio aquí en la calle y venderles a las señoras y hoy en día esos botines anticuados probablemente contienen más cuero en ellos que que toda una tienda tiene hoy día un par pero si yo los vendiera por 50 centavos el par me moriría de hambre porque ustedes no los quieren si yo vendiera faldas de mama harvard anticuadas a las mujeres de hoy día piensan ustedes que las comprarían ciertamente que no ellas quieren algo en donde ellas mismas puedan verterse que parece el pellejo de una salchicha ellas ellos solo quieren estar tan apretadas andando por la calle como 4 o 5 diferentes grados hacia adentro hacia afuera y levantada por atrás con un par de tacones con su cabeza erguida eso es no lo digo como broma este no es un lugar para bromear pero esa es la verdad no tengo una buena educación esa es la única manera que puedo expresarme darme entender ustedes saben de lo que estoy hablando ven miren es verdad ellas no comprarían esos vestidos la otra noche en la plataforma una mugrecita india subió allí yo quería estrecharle su manita allá en la iglesia del hermano grumer o donde sea que haya sido ella tenía un vestido puesto como el que usaba mi madre yo pensé bueno Dios bendiga su corazón señora y el señor la sanó allí mismo antes que ella aún llegara a donde yo estaba ella ven yo pensé es mejor que yo 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 me quede callado ven solo esperar hasta que uno tenga la oportunidad en alguna ocasión ven y ahí estaba bueno uno no pudiera vender esos vestidos podrían vendérselos a una india y no a muchas de ellas ellas están llegando a ser tan sueltas como el resto de ellas sus tiendes tienen demasiado programas de televisión y sus hijos saliendo y algunos de estos maestros blancos modernos de escuela entrando y todas estas otras tonterías ustedes estarían mejor si estuvieran allá como Serin Boo y como ellos eran hace mucho tiempo en África cuando teníamos la raza de color allá que hacen ellos van allá esos misioneros y es lectura escritura y aritmética cuando él pues ellos ellos saben más acerca de la moral en sus tribus que lo que ustedes pudieran alguna vez que el cristianismo pudiera alguna vez producir eso es correcto si cualquiera de esas mujeres allá si ella en la tribu Zulu si ella se espera una cierta edad para casar si no lo ha hecho nadie la ha tomado por esposa ella tiene que salirse de allí ella ya no es un miembro de la tribu no señor y cuando se casa ella tiene que hacerse la prueba de su virginidad y si ella es encontrada culpable ella tiene que declarar el hombre que lo hizo y ambos son matados juntos habría mucha matanza por aquí si tuviéramos ese tipo de sistema que no creen eso es correcto no habría suficientes empresarios de funerarias para enterrar a los hombres y mujeres ciertamente pero ustedes están muertos de todos modos y no lo saben así que ese es el problema de ello bien pero ahora hay tantos eso es correcto entonces casi ustedes los llevan allá y les enseñan la educación luego uno los encuentra en la calle ellos tienen los pecados de sus propias tribus lo que ellos tenían y vienen adquieren los pecados del hombre blanco y luego son diez veces más hijos del infierno que lo que ellos eran para comenzar lo único que ellos necesitan es a Cristo para permanecer en donde ellos están correcto así es con nuestro indio americano si hay alguien por quien siento lástima en esta nación es ese indio seguramente que tuvieron un trato injusto yo no soy yo solo soy una persona pero estoy a favor de ellos si señor si el señor alguna vez me llama a dejar los campos de vivir así y mi mensaje haya terminado él me permite vivir más tiempo voy a ir a los indios si señor si señor que cosa vemos lo que Amos haría cuando el reprendiera todo nuestro sistema sería condenado ciertamente que no el gobierno no puede edificar fue mi comentario sobre la roca cuando la nación vota por la arena como van a edificar su iglesia sobre la roca como se parará el predicador alguna vez en el púlpito y predicar la roca y edificarla sobre los principios del evangelio completo cuando su audiencia algunos de su gente allá lo echarían fuera miren yo culpo al predicador por no tener la audacia y el espíritu de Dios por solo cerrar la puerta decir consíganse a alguien más que se pare por esa cosa y no a mí yo admiro a un predicador que haría eso pero hay de esa congregación cuando un hombre ungido de Dios trata de traer en la palabra y luego ellos no se alinean con ella eso es correcto como va a él a tener una iglesia en donde todos los nueve dones estén operando en ella y demás y luego ellos y eso y la iglesia ni siquiera ni siquiera vive decentemente y moralmente y no aprenden su ABC del evangelio luego dicen si tuvieron mejor predicador pues es la culpa de ustedes eso es correcto es la culpa de nuestra nación nuestros americanos que venimos aquí para libertad de religión ¿de qué? y nos regresamos de nuevo y ponemos en nuestra capital la mismísima cosa de la cual queríamos liberarnos al venir aquí esta nación es muy muy parecida a Israel ellos Israel entró a la Palestina expulsó a los habitantes y tomó la tierra al principio ellos tuvieron algunos buenos buenos hombres sobre ellos tuvieron a David y Salomón y grandes hombres finalmente después de un tiempo ellos siguieron eligiendo en votación y metiendo empujones y eligiendo hasta que pusieron a una cab allá que se casó con una pagana miren acá fue un muchacho muy bueno él quería hacer lo correcto pero él no podía hacer lo correcto debido a esa mujer de él miren no tengo nada en contra del hombre del cual estaba hablando hace unos cuantos minutos él pudiera ser un buen hombre pero ese sistema de esa ramera detrás de él que tuerce su cuello esa es la cosa que lo va a lograr entró tan fácilmente como pudo así y derribó toda la cosa sabían que estamos estamos ahora nuestra deuda nacional es tan grande al grado que estamos pagando con dinero prestado de impuestos que recibiremos en 14 años a partir de hoy que va a suceder cuando este sistema se venga abajo Castro seguro que estoy en contra de él él es un comunista correcto estoy en contra de él pero él hizo una buena cosa cuando él cambió la moneda y regresó el oro compró los bonos y regresó el oro tendremos que hacer eso y hay una cosa que nos está encarando y es que la iglesia católica es dueña de la riqueza del mundo ella tiene el dinero ella tiene el oro para volver a comprar nuestros bonos así es exactamente y piensan que estos comerciantes de whisky y comerciantes de tabaco y grandes personas del país no se venderán a eso para evitar perder todos sus negocios y falsificar la moneda ellos regresarán y tomarán ese dinero de la iglesia católica y entonces ella se ha vendido correcto que no predice eso la biblia la riqueza del mundo yo no soy un político tampoco un hombre inteligente pero le doy gracias al señor que lo conozco a él y eso es correcto ahí es donde ella va a estar allí mismo obsérvenlo observen y vean si eso no es correcto solo espero que todos vivamos para verlo y no pienso que tengamos que vivir mucho tiempo pero como lo van a hacer ustedes como vamos a edificar una iglesia como vamos a edificar una nación como vamos a edificar una nación sobre esto ahora que vamos a hacer al respecto quizás sea mejor que me calle que me vaya a alguna otra parte pero ustedes saben he dicho lo suficiente hasta que ustedes saben acerca de lo que estoy hablando ven ustedes saben lo que quiero decir miren lo que queremos ven ustedes ustedes lo que quieren eso es lo que obtienen esos son sus deseos miren nuestros programas de televisión hoy en día no censurados solía ser que estaba mal para nuestros niños no les permitiamos ir allá a la ciudad y ver los cines las películas pero ahora el diablo le dio vuelta a eso y lo hizo una televisión y la puso en cada casa y eso estaría bien la televisión está bien si tienen la cosa correcta en ella ciertamente que sí pero que hacen ustedes eso se está volviendo más corrupto cada hora usando el nombre de Dios jurando maldiciendo mujeres desnudas actos inmorales que envenenan las mentes de estos niños sagrados que hemos creado un montón de pícnics eso es correcto pillos es exactamente la verdad más les vale considerar eso toda nuestra nación se está volviendo en un montón de pillos cualquier muchacho que ande por allí con sus pantalones cayéndose de sus caderas y su cabeza hacia atrás y su cabello colgándole sobre su cuello como un corte de cabello esponjado de la señora Kennedy y yendo así como un pillo y luego le llaman a eso americano ustedes han caído de la gracia arrepiéntanse y regrese de adiós o perecerán por esa razón es que nosotros nosotros queremos meter a alguien allí que nos permitirá hacer cualquier cosa que queramos eso es correcto así es con las iglesias ellos quieren elegir un pastor no un pastor que se parará allí y les dará duro con el evangelio pero ellos quieren alguien que les permitirá estirarse en un traje de baño y jugar lotería en el sótano y vivir de cualquier modo que ellos quieran con programas de televisión de la radio sin censurar asquerosos y obscenos uniéndose a la iglesia y al mundo con razón a most clamaría en contra de esas cosas creen que la gente lo recibiría cuando ellos están eligiendo esa cosa por votación si el pastor predica más de 20 minutos la mesa directiva de síndicos lo llama y lo lleva al cuarto y dicen mire aquí pastor nosotros nosotros nos lo trajimos aquí para que haga algo así tenemos un programa de 20 minutos cuando eso termina despida lo que él necesita hacer es echar fuera por la puerta ese montón de síndicos y coger la biblia y predicar toda la noche como lo hizo Pablo y ver la resurrección de los muertos exactamente si ellos lo echan fuera del edificio a la esquina de la calle está bien Dios puede de estas piedras la televisión películas sin censurar suciedad obscenidad y lo toman como ejemplo miren a nuestros muchachos hoy en día miren a nuestras muchachas viendo a niños pequeños saliendo de la escuela de no más de 6 años 7, 8 encendiendo cigarrillos porque es eso su mami probablemente lo hizo delante de ellos si ellas no lo hicieron entonces algunos de los muchachos con los que ellos se están asociando vigilen con quien juega sus niños correcto aquí el otro hace algún tiempo mi esposa sabe de esto estábamos sentados a la mesa y a mi pequeño José se le salió una palabra quería que un marinero borracho se avergonzara de sí mismo me volví yo dije que es eso y mamá casi se desmayaba el muchachito se miraba inocente él dijo que pasa papi y grandes lágrimas en sus ojos yo dije nunca digas una cosa como esa él no sabía de que se trataba todo eso me vine a dar cuenta de que los niños en la escuela estaban usando esa mala palabra yo dije cariño eso es del diablo ven ahí lo tienen sus muchachos casi ha llegado un punto hermano que solo es una competencia despiadada tal conglomeración de pecado oh hermanos programas de televisión amadores del pecado amadores de los deleites oh hermanos 20 minutos es suficiente tengo que ver el programa de la noche ven date prisa y saquen esto de aquí tengo que hacerlo ven ellos ya han cumplido con su religión ellos fueron allá y eso es suficiente pero permítame decirles un verdadero hombre o mujer que ha nacido del Espíritu de Dios se sentará hora tras hora absorbiendo la palabra de Dios no solo eso pero cuando eso impacta allí se ancla y cambia la vida amén si solo deseo de nuestra gente todo nuestro sistema está corrompido y en decadencia solo deseo de nuestra gente ustedes tomen a un buen hombre digamos como un buen hombre lo ponen en una familia que es un montón de amadores de los deleites ellos conducirán a ese hombre a una vida de perros o a una buena mujer cualquiera de los dos al ponerlos en una familia que está mixta pues toda la familia debería rendirse a Dios ese asunto no es dorar hasta que nuestros hijos sean salvos mantener nuestro hogar en orden si somos algo como Israel lo hizo que hizo una alianza con sus enemigos primero ellos tuvieron que apartarse de la palabra antes que ellos pudieran hacer eso y eso solo muestra cuanto se ha apartado América de la palabra ustedes saben ustedes ustedes tienen que negar la verdad antes que ustedes puedan creer una mentira eso es correcto eso es exactamente Eva primero tuvo que negar la palabra de Dios antes de que ella pudiera aceptar la mentira de Satanás ellos tuvieron que apartarse de la palabra en ese entonces igual hoy permitiendo que Roma tome control sin disparar un solo tiro ellos no conocen la palabra de Dios acerca de estas cosas ahí es donde está el problema necesitamos que se levante un verdadero profeta que nos regrese a la palabra eso es correcto se nos promete uno se nos promete eso si seguramente Maraquías 4 dice que lo haría y él restaurará la fe del pueblo de nuevo a los padres pentecostales Amos sabía que los amantes impíos de Israel algún día la destruiría ahora permítame decir esto con reverencia así también el creyente hoy sabe que el mundo estos amantes impíos de América la van a destruir su amor por la política solo permitiré que eso se ancle un momento eso destruirá a la nación y su amor del mundo no subiendo el nivel de la palabra y tratando de hacer lo que es correcto destruirá a la iglesia eso es exactamente correcto espero que eso sea captado la iglesia lo había dejado dejado su palabra de vida todo el mundo tropieza con eso como una piedra de tropiezo ellos hacen la misma cosa hoy si Amos estuviera aquí él clamaría en contra de todo el sistema mire ya para terminar yo quiero decir esto en el versículo 8 escuchen atentamente él dijo cuando ruge el león quien no temerá cuando ruge el león y yo he cazado leones el león es el rey de las bestias en África yo me he acostado allá en esos desiertos en la noche debajo de esas hierbas o eran espinas un león brincará directamente enfrente de un rifle disparando él no tiene miedo de eso pero él no se acercará a una espina ustedes han oído la leyenda pero eso es verdad un león no se acercará a una espina ellos edifican chozas de espinas así y el león no brincará en contra de eso de otra manera él pudiera entrar entrar allí directamente Billy y yo recuerdo estar acostado allá una noche y oír su grande boca abriéndose así de cerca de mi cabeza pero él él nos acercaba la grande almohadilla de su pata como así caminando allí por el suelo y uno puede oír todo desde las hienas la hiena burlona la hiena chillona y ellas ellas gritan y uno oye los babuinos los monos y las jirafas y los elefantes con esos fuertes semidos haciendo hui uno los puede oír por millas e insectos y escarabajos de todos tipos haciendo sus ruidos pero deje que un león ruja allá a la distancia aún los escarabajos dejarán de chillar ellos escuchan ¿por qué? es el rey de ellos ellos lo escuchan la Biblia dice cuando Dios cuando ruge un león ¿quién no temerá? y cuando Dios habla ¿cómo podemos refrenarnos de profetizar? ¿cómo podemos refrenarnos de no hacerlo? cuando Dios habla el profeta pregona la palabra hablada y si es la palabra de Dios y el león ruge los escarabajos todos se callan porque tienen miedo su 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 rey está está hablando tienen suficiente sentido común la audacia y el suficiente honor para honrar a su rey cuando él habla así que Dios habla por medio de su palabra y que toda criatura de su creación preste atención él está hablando en estos últimos días él está presentando su palabra y que toda criatura que pertenece en su reino preste atención a lo que él está diciendo deténganse examínense él está rugiendo ahora rugiendo por medio de su palabra vindicada él mismo se está dando a conocer cuando él ruge en estos últimos días prestemos atención y sepamos que hay algo que está a punto de suceder sabiendo que Dios nunca hace eso sin primero rugir cuando él ruge entonces algo le sigue a ese rugido sí porque entonces él está saliendo él dijo ruge un un ruge ahora un león sin razón ruge un leoncillo al salir de la cueva antes que él apresare ve Dios tiene una razón para rugir porque él sabe que el juicio está a la mano y su palabra su palabra es un profeta él es esta es la profecía de Jesucristo es una revelación Dios revelándose por medio de su palabra escrita y él es la palabra y miren esta es su palabra nada puede ser añadido a ella o quitado de ella pero tiene que ser vivida y en orden exactamente de la manera que es no nos atrevemos a quitarle algo a ella o añadirle a ella Dios todavía es Dios él está rugiendo él dijo como fue en los días de Noé así será en la venida del hijo del hombre estaban comiendo bebiendo casándose dándose en casamiento las inmoralidades y como fue en los días de Lot él mismo vino en un cuerpo de carne y se vindicó a Abraham estando allí dijo así será en la venida del hijo del hombre vigilen estas cosas las luces del atardecer están resplandeciendo oh si tuviéramos amos en la escena hoy en día que el ruja él reprendería duramente nuestros sistemas y nuestras tradiciones y la palabra de Dios saldrá triunfante oremos Padre Celestial habla otra vez ruge Señor con el Espíritu Santo él es el profeta de la hora él es el profeta del día tratando de abrirse paso para entrar en los corazones de los hombres y mujeres para que él pueda hablar la verdad estoy tan contento de que él está encontrando a algunos le pido Padre Celestial que le encuentre a muchos aquí esta noche que él pueda usar a alguien que está listo para ser reverente cuando ellos oigan el rugido del Dios Todopoderoso salir por medio de su palabra el juicio está a la mano cuando ruge un león él está saliendo toda toda criatura sabe que es mejor esconderse porque un rey viene en camino Dios solo tenemos una zona de seguridad cuando el rey de reyes ruge esa es la sangre de Jesucristo tenemos una zona de seguridad pido Padre Celestial que tú les hables a corazones esta noche y permite que reconozcan que están viviendo en las sombras de la venida de Cristo cuando las naciones están quebrantándose y las cosas están aconteciendo de la manera que están y aún así en tu tierna misericordia hemos pecado tanto pareciera que tú nos volverías la espalda y nos dejarías marcharnos pero aún así como tú estuviste tú haces una vía de escape tú hiciste una vía de escape para Noé tú hiciste una para Moisés y para Daniel los jóvenes hebreos tú constantemente estás abriendo un camino y los que lo hallan caminan a la luz de Dios y tienen vida los que lo rechazan son condenados y son desechados te pido Padre Celestial que no haya nadie de esos aquí esta noche que sean desechados que ellos dulcemente oigan el rugido de Dios el Espíritu Santo hablándoles en lo profundo de sus corazones y diciendo yo soy no te amáis yo soy porque lo pedimos en el nombre de Jesús Amén voy a posponer el llamamiento al altar como por 10 minutos estoy un poquito tarde pero creo que Billy repartió tarjetas de oración hace un par de noches o algo así allá con el hermano Grunberg y creo que las estuvo repartiendo anoche nunca las llame yo no supongo que él las volvió a repartir esta noche no sé si él lo hizo o no pero llamemos algunas de esas tarjetas está el hermano Grunberg aquí Grunberg no no Grunberg está él aquí de donde comenzamos comencemos del número que no comenzamos de la número uno allá anoche no tuvimos tarjetas de oración nosotros el Espíritu Santo solo pasó por la audiencia y llamó a la gente les gusta eso a mí también y predicando de oración tal vez estoy un poco renuente en eso yo le doy una tarjeta de oración a la persona estoy obligado a orar por esa persona eso es todo si no tenemos nada de discernimiento eso está bien pero estoy obligado a orar por la persona mi hijo le da una tarjeta de oración yo tengo que orar por esa persona eso es todo así que yo yo me siento de esa manera yo lo haré Dios ayudándome antes que me vaya de esta región aquí yo haré yo haré esto no podemos tomar mucho tiempo veamos comenzamos de la una a la veinticinco creo que lo fue esa noche si de la una a la veinticinco yo hermano Grummer esto está aquí hermano Grummer no pronuncio eso correctamente pero creo que eso es correcto una bueno comencemos de alguna otra parte esta noche comencemos comencemos de la setenta y cinco luego hasta la cien quien tiene la tarjeta de oración número setenta y cinco levante su mano veamos si bueno eso es correcto eso está bien muy bien venga aquí señora setenta y cinco setenta y cuatro setenta y solo a la setenta y cinco ahora a la setenta y seis setenta y siete setenta y ocho setenta y nueve ochenta ochenta y uno ochenta y dos ochenta y tres ochenta y cuatro ochenta y cinco ochenta y seis ochenta y siete ochenta y ocho hasta la cien permitan que vengan aquí en donde está Billy Paul discúlpenme bien vea ya que algunos de los sugeren les ayuden hasta que entren a la fila de oración ahora el resto de ustedes mírenme solo un minuto si le aman a él cantemos callada y dulcemente solo un minuto mientras algunos de nuestros hermanos sugeren van allá oh gracias los tienen allá para aquellos para que las filas no se confundan quiero orar por estas personas luego mañana estaremos probablemente orando por los enfermos de igual manera y así sin cesar hasta que comience la convención y yo quizás el hermano Robert pueda que tenga una fila de oración allá también allá en el en el lugar yo estaba pensando que quizás nosotros dos tengamos una juntos uno de un lado y el otro en el otro pero yo yo no sé si a él le gustaría eso o no yo no he hablado con él y es mejor que yo hable con él primero ven ustedes el hermano Oral es un fino hermano es un verdadero siervo de Cristo y él sería lo suficiente y humilde para hacerlo pero como que realmente no me gusta ponerme allí con un hombre como ese ven ustedes así que solo es mejor que lo deje en paz bueno si él me dijera si él me preguntara hermano Brannan venga y ayúdeme yo estaría contento de hacer eso pero ahora él es un hermano humilde y muy agradable y si él me pidiera que yo lo hiciera yo por supuesto lo haría pero yo quisiera que él me pidiera primero ven ustedes es mejor que yo no diga nada al respecto no se lo vayan a mencionar a él ahora solo permitan permitan que él me pida entonces sabré que está bien ven pero ahora ahora vamos a ver cuántos toman bueno ahora veamos cuántas tarjetas de oración hay en el edificio veamos sus manos oh hay bastantes más quizás 50 más 40 50 más quizás oh sí quizás 30 más muy bien ahora tomaremos tomaremos vamos a llegar a ellas miren estamos solo guarden su tarjeta si no son llamados ven son 10 minutos después de las 10 y yo yo quiero que estén en la escuela dominical en la mañana y quizás mañana teniendo dos servicios podamos deshacernos de casi todas las tarjetas que tengamos entonces y luego luego comenzaremos de nuevo el lunes otra vez en donde estaremos el lunes en la noche o estaremos allá oigan en Tucson miren no se les olvide ir allá a Tucson a la convención allá hay alguien aquí de Tucson sí seguro el sitio del jardín del mundo ciertamente ustedes deberían ser de allí el hermano Carl Williams se va a desquitar por eso algunos de estos días cuando yo primero vine aquí eran ciudades rivales y veo que todavía lo son yo estoy acostumbrado a eso nuestro equipo de pelota de béisbol o de baloncesto en casa esas ciudades rivales Jeffersonville y New Albany oh hermano que cosa que cosa casi no hay una noche que no haya un gran montón de pleitos cuando tienen un juego entonces no sé en donde pudiera ser siempre están constantemente con eso yo sé en Tucson pero Phoenix ha crecido muchas veces más que Tucson creo yo porque yo Tucson no creo que sea un tercio del tamaño de Phoenix pero vamos a ir allá porque ellos tienen algunas personas buenas y santas allá estoy seguro a donde quiera que yo he ido en el mundo hasta llenas junglas de África yo todavía las encuentro hermanos decidiría poder hacer que mi esposa subiera aquí y cantar ese canto para ustedes una noche vienen del este y del oeste de tierras lejanas miren ella se levantará y se escabullará por haber dicho eso así que ella se muere de miedo con el hermano Rose el hermano Rose dijo la hermana Brown está aquí le pediremos que suba y diga unas palabras ella dijo mi corazón no latió como 15 latidos dijo agaché mi cabeza dijo Bill si alguna vez él está en cualquier parte en la reunión dijo estoy segura que me voy a esconder ella es muy tímida así que yo 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 escucharé de esto cuando llegue a casa espero que todos ustedes jóvenes yo digo esto no porque ella está aquí ustedes saben eso y todos los que la conocen espero que todo joven en este edificio cuando se case con su esposa que ella sea tan dulce para él y sean tan felices juntos como mi esposa y yo hemos sido estos años si hay algún crédito que se le diera a la familia que se lo den a ella ella es una reina ella ciertamente lo es una cosa ella es una verdadera madre y luego miren lo que ella tiene que soportar ven y luego bueno ustedes ustedes se sorprenderían lo que eso es pues personas a la puerta de noche y ella está en medio de mí y del público ven ahí es donde en casa así que ese es verdaderamente un trabajo difícil y el pequeño Billy Paul recuerdo muchas veces yo lo cargaba cuando su madre murió solo siendo un bebito doctora Der solía decir tú eres un hombre raro y yo iba por la calle cargándolo y él llorando por su madre y el clima frío ustedes saben yo lo sostenía sobre mi hombro así y no tenía suficiente dinero para mantener su o comprarle un verdadero biberón yo lo tenía con una botella de coca con una tetina encima de ella yo la ponía aquí y la guardaba debajo de mi brazo la mantenía caliente él se ponía a llorar mucho yo me ponía a buscarla le metía esa tetina en su boca dejaba que él se nutriera un ratito y volvía a poner la botella aquí abajo y yo tenía leche por donde quiera y todo ustedes saben yo estaba sosteniéndolo caminando ustedes saben llevándolo conmigo en la noche como trataba como trataba de arrullarlo para que se durmiera y le pedía a alguien que viniera a cuidarlo mientras yo iba y oraba por los enfermos hemos venido mucho tiempo juntos espero que él nos mantenga de esa manera lo vi ayer cargando a su muchachito y yo pensé Billy ese eras tú solo hace un poco de tiempo bueno de esa manera lo tenemos que hacer es hacernos a un lado y darles a otro la oportunidad bendito sea el nombre del Señor cuando ruge un león ven quien no temerá y el temor de Jehová es el principio de la sabiduría es correcto eso eso es lo que el hombre sabio dijo el temor de Dios miren quiero que ustedes personas en esa fila de oración paradas allí todos ustedes que saben que yo no sé nada acerca de ustedes levante sus manos cada una el buen Señor del cielo siendo mi juez hasta donde yo sé en mi vida yo nunca he visto a uno de ellos en mi vida ellos probablemente me han visto al estar sentados allá en la audiencia miren cuantos allá en la audiencia que saben que yo no sé una cosa de ustedes pero sin embargo ustedes están enfermos y creen que Dios que pudiera tocar el borde de su manto y Dios me hablaría para llamarlos como él lo hizo a la mujer como la mujer original o hermanos con razón prediqué mucho tiempo una audiencia como esa con ese tipo de fe lo debería obtener ¿es esta la señora? miren aquí está una señora nos encontramos esta noche como desconocidos y ahora ella se para aquí por supuesto quizás ella esté enferma o puede que tenga algún otro problema bien Dios hace otras cosas además de sanar a los enfermos ustedes saben y así que y él prometió suplir todas nuestras necesidades nuestras necesidades a veces no nuestros deseos sino nuestras necesidades miren quiero que solo piensen una hora cuando se vayan a casa o si ustedes no lo han leído antes lean San Juan 4 y vean ahora miren aquí miren yo no recuerdo permítanme decir esto yo creo este ministerio ya sea que él me lleve a casa o lo avanzará está está aquí mismo en este tiempo del fin o ya sea que me envía a ultramar o alguna otra parte donde nunca lo han oído ven algo está a punto de suceder solo recuerden escuchen yo no soy un vendedor de cintas pero yo tengo a un buen hermano aquí que está grabando estas cintas y ese es el señor Maguire creo que es James Maguire y su suegro el hermano Sadman allá atrás ellos están con estas cintas yo lo haría si alguno de ustedes tiene una grabadora no voy a decir nada al respecto ahora porque no sé nada al respecto pero si ustedes alguna vez compran una cinta de ellos compren estas cintas señores que ahora es escuchen las señores que ahora es toquenla en oración y luego ustedes comenzarán a orar por mí ven cuando ustedes porque ustedes verán entonces en qué aprieto estoy parado aquí mismo esta noche hablando de un aprieto si ustedes tan solo supieran en lo que estoy parado ahora mismo aquí mismo ven pero debo seguir adelante el que gana nunca renuncia y el que renuncia nunca gana eso es correcto debo practicar lo que he predicado ven miren yo creo en Dios yo creo en Él ahora mismo miren aquí está sobre una base miren si yo si yo fuera nuestro Señor Jesús parado aquí y esta mujer estuviera enferma ustedes saben que yo no pudiera sanarla si yo fuera el Señor Jesús yo no pudiera hacerlo porque yo ya lo hice miren cuántos saben que eso es verdad ven ciertamente ella ha perdonado todo pecado ella ha sanado a toda persona enferma ella ha asignado esa sangre en el Calvario el precio ya está pagado está todo pagado pero lo único que ustedes tienen que hacer es aceptarlo creerlo y aceptarlo y ustedes no pueden aceptarlo hasta que primero lo crean ven crean el Evangelio miren pero que si él estuviera aquí parado usando este traje que el buen Señor hizo que el hermano y la hermana Williams me compraran hace como cinco o seis años y que si él estuviera aquí parado con ese traje usando este traje y esta mujer estuviera aquí miren si él tuviera cicatrices en su mano él diría ven yo soy el Mesías yo ven las cicatrices miren mi frente miren cualquier impostor pudiera hacer eso eso es correcto no lo reconoceríamos por eso y si él estuviera parado aquí así yo sabría que no era él yo sabría que no era porque cuando él venga la trompeta sonará nosotros seremos él ni siquiera vendrá a la tierra seremos arrebatados en el aire para recibirlo a él ven nosotros lo recibimos en el aire nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire él nunca había en la tierra nosotros lo recibimos a él en el aire pero miren él dijo estaré con nosotros hasta el fin del mundo nunca los dejaré ni los desampararé ¿cómo puede él ser eso? su vida entonces si su vida estuviera en mí y entonces yo estaría representándolo entonces si así fuera sería la misma vida que estaba en él haría las mismas cosas que él hizo miren aquí está un hombre y una mujer como San Juan 4 él se encontró con una mujer él nunca la había visto antes ella nunca lo había visto a él y ahí estaban juntos y él le dijo a ella la mujer junto al pozo ¿cuál era su problema? y cuando él hizo eso ella dijo Señor me parece que tú eres tú eres profeta ella dijo pero sabemos que el Mesías cuando él venga quien es el Cristo significa el ungido cuando él venga él va a hacer estas cosas nos declarará estas cosas y él dijo yo soy el que habla contigo miren si él es el mismo ayer hoy y por los siglos solo el cuerpo corporal él usa nuestro cuerpo él es la vida nosotros somos los pámpanos entonces ese espíritu actuará otra vez exactamente como actuó cuando estaba en él ¿es correcto eso? ¿los haría creer? digan amén si los haría miren señora yo sin conocerla nunca la he visto en mi vida hasta donde yo sé por supuesto usted probablemente me ha visto en la calle o en las reuniones y demás pero esta es nuestra primera vez que nos encontramos miren si es sanidad lo que usted necesita bueno yo si yo pudiera hacerlo yo lo haría si yo tuviera alguna manera y si es en lo económico si yo yo pudiera ayudarla lo haría y si yo dijera puede ser alguien más usted diría yo vengo aquí hermano Brana para que usted ore por mi hijo o mi hija o mi hermana o papá o alguien yo haría eso cualquier cosa que pudiera y si usted tuviera problemas domésticos yo diría me gustaría encontrarme con usted y su esposo juntos y hablar con ustedes en algún lugar aparte de aquí de usted para que yo pueda hablar con ambos y ver exactamente en donde está la culpabilidad entonces cuando el Espíritu Santo revela dice espere un momento usted hizo esto aquí mismo en este cierto momento eso lo concluye usted no puede negar eso dice usted hizo esto aquí entonces eso queda concluido ve usted mire usted comience de aquí mismo ve de esa manera se hace mire usted sabe que yo le estoy hablando a usted por algún propósito he estado predicando ve y luego yo yo estoy entrando en una unción para algo más ve usted para ver si el Espíritu Santo vendrá y verá en mí con un don divino eso es las dos conciencias estando juntas lo cual me da la gracia de Dios para ver visiones y ver qué está sucediendo qué sucederá qué ha sido usted sabe si es la verdad o no usted está aquí parado enfrente de por lo menos quinientas personas ve o cerca a eso trescientas por lo menos ve y usted sabe que eso usted sabe si es la verdad o no y si es la verdad entonces es Dios David le dice si hay alguno entre vosotros que sea espiritual o profeta y lo que él dice acontece entonces oiganlo ve mire si no entonces no lo oigan mire no tengo idea alguna del por qué está aquí la señora pero ahora solo permita que el espíritu santo venga y vean si él no lo declara ve y vean si eso no será la misma cosa que hizo nuestro señor eso sería todo lo que él pudiera hacer si él estuviera parado aquí mismo porque recuerden es él es él no soy yo no la conozco estoy confesando que no la conozco así que se requerirá a él miren por supuesto la señora si tiene un hermoso sentir en su espíritu no porque ella tiene su mano levantada todos ustedes han estado en reuniones y los ven que ellos levantan su mano hacen así y el espíritu santo los llama directamente y les dice lo que ellos eran ven eso es correcto eso no significa nada los oigo gritar y levantar la voz así uno les dice ahí mismo usted está viviendo con la esposa de este hombre lo vi aquí mismo y todo lo demás bueno ustedes saben ustedes han estado en las reuniones y vieron esas cosas y ven como esas cosas eso no significa nada pero la señora parece haber un sentir maravilloso en su espíritu mire la señora está sufriendo con algún problema estoy observando de la manera que está comiendo ella está delante de mí ahora en una mesa y como llevando una dieta o algo como una dieta algo rara eso es correcto es verdad entonces levante su mano para que la gente la vea ven vi a la señora delante de mí haciendo algo lo que fue está en la cinta ven muy bien mire solo para que ustedes sepan porque ella es una persona amable observen solo un momento ahora el espíritu está ungiendo miren todos quédense sentados muy reverentes sigan orando estén en oración porque lo vi moverse sobre la audiencia en ese momento ven miren sean muy reverentes veamos a la señora otra vez solo para hablar con ella lo que sea que él le haya dicho si aquí está es en una mesa es un problema del estómago y algo así como una infección o algo en el estómago un doctor ha estado examinando esto y oiga usted ha tenido este problema por mucho tiempo y una vez fue pronunciado úlcera eso es correcto y ahora él dijo algo que fue eso duodeno 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 lo oí decir eso ven eso es correcto eso es exactamente correcto su nombre señora McCraw eso es correcto vaya ahora creo con todo su corazón creen ustedes después de gritar así sentado y atrás señor esos pulmones colapsados que usted tenía deben sentirse mucho mejor para este momento si usted cree está bien ahora muy bien eso lo logró amén que tocó él el hombre el hombre como el segundo detrás de él allí con endurecimiento de las arterias si usted también cree señor que tocó él que no ven esa luz suspendida allí mismo miren a eso ámbar allí yo no conozco al hombre nunca lo he visto en mi vida sólo crean al señor jesús mire en alguna parte hay un bebito aquí un infante que tiene un cuello torcido allí está yo no la conozco crea hermana ese cuello del bebé se enderezará si usted lo cree que tocó ella aleluya hay algo más acerca de un cuello lo vi es una mujer no la puedo encontrar si ella está sentada aquí llorando señora Raleigh crean en el señor jesucristo su cuello estará bien crean yo no conozco a la mujer nunca la he visto en mi vida la única cosa que usted tiene que hacer es creer en jesucristo creen en ustedes eso tengan fe no lo conozco señor somos desconocidos el uno al otro hasta donde yo sé cree usted que jesucristo me puede decir cuál es su problema usted sabe si estaría bien o no que no si usted puede creer con todo su corazón ahora sigue yéndose a la audiencia cree usted que su esposa ya va a ponerse mejor también el problema del ojo ella sufre con un problema del ojo lo cree usted no es de aquí no usted es de donde hay mucha agua algún camino es una ciudad costera es california los ángeles regrese señor bauman y recupérese y jesucristo le dará buena salud creen ustedes miren ustedes todos pueden ser sanados ahora mismo si lo creerán creen ustedes eso que acerca de ustedes en la fila de oración lo creen también ustedes solo tengan fe y no duden crean con todo su corazón un minuto esta señora la razón que me detuve con ella ella está en una condición seria esta mujer morirá inmediatamente si algo no se hace por ella porque ella está sombreada ven esa sombra negra sobre ella oigan ustedes saben tenemos la sombra de esa muerte sobre la gente tomada por una cámara fotográfica al igual que el ángel del señor la tenemos allá colgada en nuestra iglesia una cosa muy grande de apariencia negra como un torbellino suspendido sobre una mujer le dijeron que no tomara la fotografía y el espíritu santo dijo tomala ahora mismo y tomó la fotografía y ahí estaba ven ambos lados aquí está suspendido allí ustedes personas del tabernáculo algunos de ustedes que son que están aquí hermano Fred y ellos aquí está esa misma cosa suspendida aquí sobre esta mujer ella tiene cáncer eso es correcto en la vesícula eso es correcto es correcto eso levante su mano si eso es verdad ven ahora la oscuridad se ha ido sin decir alguna cosa ven solo la fe de ella eso lo logró váyase queriendo amén amén no lo dude solo váyase y crea con todo su corazón el problema del corazón mata a muchas personas pero no lo matará a usted si usted cree amén solo váyase diciendo gracias señor váyase y se ha sanado muy bien al diablo le gustaría hacer que tenga este artritis toda su vida pero si usted cree con todo su corazón Jesucristo la sanará lo cree emprenda su camino dándole gracias a Dios cree usted con todo su corazón usted puede irse y comer su cena y ese problema del estómago la dejará solo váyase y diga alabado sea el señor váyase créale con todo su corazón usted también tiene un problema de estómago crea con todo su corazón y váyase y Jesucristo lo sanará muy bien de que tiene tanto miedo usted es perturbado con nerviosismo casi lo tiene abatido casi en una crisis nerviosa Satanás le está mintiendo pero ya ha terminado ¿me cree? váyase y diga alabado sea el señor señor Jesús te pido que sanes a nuestra hermana y le de buena salud en el nombre de Jesús amén venga creyendo hermana en el nombre de Jesucristo yo pongo mis manos sobre ella para su sanidad venga mi hermano en el nombre de Jesucristo yo pongo mis manos sobre el hermano para su sanidad amén ¿cuántos tienen un corazón que cree debajo de una mano que se levantará? ahora pongan esa mano sobre alguien a su lado usted dice diríamos eso él ciertamente lo diría esa es la palabra del señor y usted levante su mano si creen Jesús dijo estas señales seguirán a los que creen sobre los enfermos pondrán sus manos y aún dice que orarán por ellos dijo si sobre los enfermos pusieran sus manos solo la mano puesta sobre ellos sanarán oremos señor Jesús el rey ha rugido con su voz estas señales seguirán a los que creen si sobre los enfermos pusieran sus manos sanarán señor Dios que todo demonio clame que toda enfermedad se vaya que el diablo se ha derrotado y los hijos de Dios se vayan de este edificio esta noche en la victoria y el poder de la resurrección de Jesucristo créanlo eso es correcto solo quédense exactamente con ello digan solo pongan mantengan su mano sobre alguien diciendo señor sánalos quiero que ustedes oren yo oré quiero que ustedes oren por alguien ustedes son ustedes son los ustedes son cristianos como yo lo soy todos somos cristianos ahora ustedes oren por alguien ellos están orando por ustedes miren como quisieran que alguien orara por ustedes ustedes oren por ellos como ustedes quieren que alguien ore por ustedes hagan con otros como quisieran que otros hagan con ustedes oren en voz alta sean sinceros como ustedes quieren que ellos oren por ustedes y la oración de fe salverá al enfermo Dios los levantará y si ellos han tenido cualquier incredulidad les será quitada porque el rey ruge quien no profetizará quien no testificará cuando ruge el rey su palabra dice él es el mismo como ayer hoy y por los siglos hermano Fuller venga Dios lo bendiga gracias gracias ¡Gracias!